Hola amigos del Club del Arte, ¿cómo están? Muy buenas noches, esperemos a que se vayan conectando algunas personas, estamos en nuestra emisión de los sábados, nuestro en vivo, nuestra cita para aprender de arte, esperemos que se vayan conectando, verificando que si estemos en nuestra página transmitiendo, si estamos a borde de nuestra página, esperemos a que se vayan conectando algunas personas, nos vayan reportando quienes están conectando, desde donde están conectadas, hoy les hice trasnochar, me atrasé en la programación que teníamos, bueno aquí está Patricia Chipana, saludos desde Perú, Sandra Palomino, hola buenas noches, Dori Quiropa, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, esperemos a que se vayan conectando, Ana Victoria Zúñiga desde Costa Rica, Wendy Marcela desde Costa Rica también, hola profe, buenas noches, saludos desde Costa Rica, buenas noches, buenas noches, aquí todavía hay unas cositas que no tengo, Dolores Moreno, nos dice, hola Carol, eres la meca. Hola María, hola a todas, todas las que están conectándose, bueno aquí les voy mostrando, aquí vean es que estoy, literalmente, terminando el proyecto antes de empezar, tratando de cuadrarme en mis horarios, porque recuerden que les había contado que estaba de vacaciones, pero en este momento ya estoy nuevamente con mis compromisos, otros compromisos laborales y pues el tiempo me va quedando cada vez un poco más reducido, pero con toda la energía y con todas las ganas de estar con ustedes y créanme que hago un esfuerzo así muy especial para estar con ustedes y reunirme. Les agradezco a todas las que se están conectando y que bueno, que han tenido la paciencia de esperar. Aquí está, dice Ros Rico, dice, hola, buenas noches, saludos desde México, qué hermosura, Sandra, pedamos un saludo, buenas noches, hermoso, Marta Patricia Sariego, buenas noches, saludos desde Chile, Mari Duchi, dice, buenas noches, profe, muchísimas bendiciones, saludos desde Ecuador, Lucy Cañate, hola Carol, buenas noches, Rina España, hola, buenas noches, un abrazo fraternal, mago de ojos, hola mi profe, buenas noches, Gisca Saca, buenas noches, profe, caro, hola, todas, hoy tan lindas, todas, tantas que se están conectando constantemente, fieles seguidoras, Jorge Moreno, buenas noches, saludos, hola, hola, Doris Quiroga, dice, gracias por tu tiempo, lo hago con mucho amor, espero que me ayuden a distribuir el contenido, recuerden distribuir, que nos apoyen, distribuyendo y ayudándonos a llegar a otras personas, bueno, mientras se van conectando, les cuento que hoy vamos a hacer también unas rifas de nuestros, de nuestras aulas privadas, para que puedan participar toda la gente que nos esté acompañando de todo el mundo, de todos los países, no importa que no estén aquí en Colombia, porque como son aulas virtuales, les van a llegar, bueno, muchas gracias a todas las personas que han adquirido el aula, que nos han apoyado con la compra de los moldes, con la compra de las aulas, lo aprecio mucho porque ustedes saben que también eso es una forma de, como tenemos nosotros para también seguir con este proyecto, es una manera de, también de nosotros recibir algo para poder mantener también este proyecto. Les voy a mostrar, miren que bonito, este fue el que hicimos, este es diferente al que yo les había mostrado, tiene unas diferencias, esto fue del aula privada que enseñamos recién el domingo, miren, no sé cuál les parece más bonito, si el que tiene la naricita arriba o el que tiene la naricita más abajo, miren que son dos expresiones diferentes, este lo enseñé en el aula privada, que tuvimos, todavía está disponible para todas las personas que quieran adquirir esta aula, enseñamos, ay bueno, ahí déjenme en los comentarios cuál le gusta más, si este o este, y también enseñé este muñequito de nieve, que está por aquí, enseñamos estos dos proyectos, porque los del otro, ya recuerden que el que hacía juego ya estaba en, está en la página, entonces bueno, para todas las personas que adquirieron esta aula, les agradezco muchísimo, esto hacía parte de eso, todavía sigue disponible para todas las personas que estén interesadas, nos pueden escribir, recuerden que nuestro teléfono es 315-44-211-50, y que aquí en, fuera de Colombia, hay que colocarle al principio el número 57, el número 57, bueno. Pregunta, dice Doris Quiroga, los dos están geniales, son en madera. Son foamy country, foamy country, todo esto es foamy, 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 como le dicen goma eva, y la tablita está hecha en MDF. Sandra Palomino dice hermosos, para Paula Ávila dice hermosos trabajos. Gracias. Entonces, todas las que quieran adquirir esta aula, a la orden, ahí le está disponible. Esmeralda Díaz, buenas noches, Carol. Buenas noches, ¿cómo estás, Esmeralda? Catalina Puebla, buenas noches, profe Catalina de Ecuador. Hola, Catalina. Sandra Milena López, profe, buenas noches, como siempre, todo hermoso. Gracias. Bueno, miren, este es el aula que estamos ofertando para este fin de semana, el día domingo. Vamos a editar esta aula. Todo es pintado a mano, igual que la técnica que vamos a aprender hoy. Este es todo pintado a mano, es country, arte country, y este también es arte country. Aquí vamos a aprender también unas técnicas muy bonitas. Esta está en precio de lanzamiento por 15 mil pesos, que incluye el aula paso a paso, donde les explico cada paso para hacerlo. Es un aula que es pregrabada, que no tiene interrupciones, sino que solamente es dedicada el aula a realizar el proyecto en tiempo real, sin intervenciones, por eso las hago privadas, porque son proyectos que son muy demorados, y como me gusta explicarlos paso a paso, mejor la hago y luego la envío. Hago un aula y en esa aula entran las personas que adquieran, se inscriban por inscripción. Para fuera de Colombia también tenemos una plataforma que se llama PayPal y estamos trabajando este hasta el sábado, lo tenemos en oferta por 7 dólares. Ya luego, todos los cursos siguen disponibles, pero por un precio diferente, que incluye también los moldes a tamaño real. La persona le llegan los moldes para que, por ejemplo, los que están por fuera de Colombia o aquí en Colombia y en otras ciudades quieran sacar el proyecto, lo puedan sacar con el molde. Dice Neide Blanco, yo les escribí y no me han respondido. Sí, les iba a decir que qué pena, que me tengan mucha paciencia, no se imaginan la cantidad de mensajes que me llegan. Yo trato de contestar al día a los que más puedo y dándoles solución a la gente que me ha hecho pedidos, recordarles. Hay unas personas que han adquirido el aula, pero entonces yo necesito, recuerden, que cuando me mandan el recibo de la consignación también tienen que escribirme cómo aparecen en Facebook, porque a las aulas a veces me llegan solicitudes a nombres de personas que no me han cancelado. Entonces yo llevo un registro y no me coinciden con los nombres, pero a veces la gente se coloca otro nombre en Facebook, entonces me tienen que escribir, profe, yo aparezco como tal persona. Pero de pronto fue que alguien le hizo el favor de pagarle, entonces tienen que notificarnos quién está pagando. No, y a veces, por ejemplo, por decir algo, Sandra, Sandra, yo la tengo como Sammy, y resulta que ella mandaba la solicitud y yo veía una Sandra y yo decía, pero Sandra, ninguna de estas Sandra con este apellido a mí no me ha hecho, no me ha cancelado, pero resulta que yo la tenía como Sammy. Entonces, luego, viendo que de las que me faltaban por que mandara solicitud para el aula, le escribí y me dice, ah, profe, es que yo no aparezco como Sammy, sino como Sandra, y yo, ah, con razón, entonces ahí la dejé entrar. Entonces yo por eso siempre les digo, escribanme cómo aparecen en Facebook. Bueno, aquí te dice la señora que quiere saber el precio del nacimiento del crudo. El nacimiento, ah, bueno, este fue el que editamos, ay, no veo la Sagrada Familia. Ay, arriba. Bueno, esta Sagrada Familia que enseñamos, ya la vamos a escribir por aquí, por los comentarios. Por el interno. Y por el interno, exacto. Esta la estamos vendiendo en los moldes, les llegan los moldes a tamaño real para que los impriman, por dos dólares y por cuatro mil pesos aquí en Colombia. Entonces les llegan todos los moldes. Y el crudo lo tenemos disponible en veinte mil pesos. Es todo en madera de doce y de nueve milímetros. Saludos, te manda Blanca Nieves González, dice, buenas noches, saludos desde Bogotá. Hola, señora Blanca, ¿cómo estás? Marce, MTZ, buenas noches desde México. Hola, hola. Sonia, Bernal, buenas noches, profe, saludos desde Madrid, Cundinamarca. Dice, pregunta Doris Quiroga, ¿este proyecto de pingüino qué valor tiene? Bueno, esta es gratuita el aula. Sí, también vamos a tener disponibles los moldes, el molde. También a tamaño real y la bandeja también. Por el interno te doy exactamente el precio. Bueno, entonces vamos a empezar, porque yo sé que están ansiosas de saber. Y a medida que vamos avanzando, vamos dialogando del curso. Pregunta Wendy, Marcela, ¿y ese pingüino es solo, profe? ¿O traería el colocha, reno? Sí, eso es una colección, es una colección. Lo que pasa es que, miren, esto así es una bandeja, pero ustedes pueden volverlo como si fueran individuales de mesa. Pueden hacerlos redondos y los pueden hacer. Eso va a ser más, en clases más adelante yo les voy a mostrar el juego. Son varios y pueden usarlos de a varios, también se les sacan los portavasos, el servilletero, se hacen varias cosas. Entonces, miren, por ejemplo, este así redondito, solo redondito, puede ser un posaplato, un portaplato, o un azafate. O incluso esto se puede usar también como individual de, individual de, ¿cómo es que es? Sí, individual, como posaplato, así tenga las agarraderas. Bueno, entonces esto es todo pintado a mano. Y hoy vamos a aprender dos técnicas. Una que se llama craquelado, que es esta que está aquí en el orillo, craquelado, de un paso. Y vamos a aprender a hacer una técnica intermedia de country, ¿sí? Todo esto es hecho con pinturas acrílicas. Bueno, entonces les voy a dar la lista de los materiales para que vayan anotando los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un craquelador, que es un producto con el que se hace este efecto, que se cuartea. Y tiene que ser un craquelador de un solo paso, porque venden craqueladores de dos pasos. O de dos tiempos. Entonces ustedes en su tienda de manualidades tienen que preguntar un craquelador de un solo paso. Vamos a utilizar también un facilitador de lijado. De la marca que ustedes tengan, solamente es un facilitador de lijado para pulir la madera en las partes rústicas. Esto en cuanto a productos diferentes a las pinturas acrílicas. Vamos a necesitar en cuanto a pinceles, un pincel para delinear, un pincel liner, un pincel número cero. Podemos utilizar angulares, pinceles para hacer sombras. Y un pincel para dar base. Eso es básicamente los pinceles que vamos a utilizar. En cuanto a los acrílicos, vamos a utilizar acrílico rojo, vamos a utilizar acrílico blanco, vamos a utilizar acrílicos de diferentes tonos. Por ejemplo, en verdes voy a utilizar tres gamas de color verde, un verde intermedio, un verde claro, un verde oscuro. Voy a utilizar en cuestión de rojos, voy a utilizar un rojo, voy a utilizar un vino tinto, así, rojo, vino tinto. Voy a necesitar también un color naranja, en este caso voy a usar un naranja fluorescente. Y también voy a utilizar un color amarillo. Si ustedes se dan cuenta, más adelante en lo que vamos a seguir trabajando de country y también las que trabajen conmigo en las aulas privadas, tengo más oportunidad de explicarles a fondo las técnicas, van a ir aprendiendo un poco de la combinación de los colores. A la señora Sonia Bernal le contesto que aquí en los comentarios ya he puesto los medios de pago. Sí, tenemos... Está fijado, es el último comentario que aparece. Neki, Bancolombia y Da Vivienda, aquí dentro de Colombia y por fuera de Colombia Paypal. Ah, también vamos a utilizar este color fluorescente para hacer el rubor. Y también vamos a utilizar pintura negra y pintura gris. Y un poquitico de este color azulito que lo tienen por aquí en unas sombritas que tienen. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Ahora, vuelvo y les repito, como siempre les digo, las pinturas no se amarren a los colores exactos. Yo de repente quiero hacer este craquelado con verde o quiero colocarle dorado o quiero aquí en vez del gorro hacerlo rojo, lo quiero trabajar en colores azules porque la Navidad es azul. Cada quien lo puede trabajar como quiera. Bueno, antes de seguir, les recuerdo mi nombre porque sé que hay muchas de pronto que son nuevas. Mi nombre es Carolina Moreno. Esta página se llama El Club del Arte. También tenemos una página en YouTube para las personas que nos quieran seguir por este medio también. Allí también voy a estar montando unos contenidos exclusivos para YouTube. Bueno, entonces, ya quedó lista. Ah, también vamos a necesitar pinceles para hacer brocha seca. De estos así que son redonditos. Vamos a utilizar también estos pinceles que son de cerdas duras. Recuerden, niñas, que si quieren que les salga la insignia, tienen que compartir, tienen que distribuir el contenido. Distribuir el contenido. Vamos a hacer una rifa. Vamos a hacer una rifa... De un aula. De un aula. El aula que ustedes quieran. Puede ser la del pingüino que les mostré ahorita del sombrero, puede ser la de los tag navideños o puede ser la de los jarrones. Que también se los he estado... Ah, no es la de los jarrones para las que el fruto, no lo han visto. O esta de los tres jarrones. Pueden escoger cualquiera del aula que se la quieran ganar. Recuerden que solamente tienen que aparecer como distribuidores de contenido. Las personas que nos ayuden y nos apoyen a distribuir el contenido son las personas que van a poder participar en la rifa y que tengan allí la insignia. Bueno, vamos a empezar entonces. Veo por aquí chicas que la tenían la clase pasada que hoy no se las han dado porque no han distribuido lo suficiente. Recuerden que tienen que distribuir el contenido en grupos públicos. En grupos, sí. Para que Facebook, recuerden que no somos nosotros quienes otorgan las insignias. Porque si no, todas tendrían insignia. Bueno, mis amores. Vamos a empezar. Yo traje unos pasos adelantados porque la técnica del craquelado se demora muchísimo. Entonces yo les traje como unos adelanticos. Espero que les guste, que me dejen en los comentarios. Recuerden comentar que eso nos sirve muchísimo. Que nos dejen comentarios de me gusta, de qué lindo, un saludo para la profe. Todo eso nos sirve muchísimo. Que nos colaboren con comentarios, con corazones, con emoticones, con todas estas cositas. Bueno, por aquí te saluda Estela Monsalva. Hola. Bueno, miren. Entonces aquí ya yo tengo una adelantada, pero aquí dejé un pequeño espacio para explicar. Pero vamos a empezar desde cero como si yo no hubiera hecho nada. Osiris Noguera te dice. Hola, Caro. Te saluda Osiris Noguera. Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que vamos a hacer siempre, siempre que vamos a trabajar la madera es utilizar un facilitador de lijado. El facilitador de lijado no es otra cosa, sino un sellante que nos permite que la madera en los bordes, cuando uno manda a cortar la madera, cuando uno corta la madera, las partes por donde se corta la madera quedan rústicas, porosas. Entonces uno lo que hace es aplicar aquí ese producto. Ay, yo les he dicho antes que hay de base pincel, ay, perdón, base de agua, base de thinner, de lo que ustedes tengan. Ya yo esta le apliqué. Bueno, pero les estoy haciendo aquí una muestra para que ustedes sepan con esto. Una vez está seco este sellador, procedemos a pintar. ¿Listo? Entonces, perdón, a lijar. Entonces la madera está rústica, obviamente, pero cuando le aplicamos el facilitador de lijado, procedemos a lijarlo. Y tenemos que tener algo muy en cuenta. El facilitador de lijado tiene que estar seco, porque si no está seco, se daña la lija y se daña la madera. Entonces, por eso yo aceleré aquí el secado, pero ustedes deben dejar naturalmente ese seco para luego lijar. Dice Luz Miriam Aguiar, buenas noches, saludos desde Medellín. Eulín Padilla, profe, buenas noches. Marlene Chador, hola, profe, bendiciones, muy linda la bandeja. Gracias. El guía Arias, hola de Costa Rica. Silvia Ramírez, hola, mil bendiciones, muchísimas gracias por tus enseñanzas. Salud de Ecuador. Claudia Moreno, saludos de Manizales. Georgina Méndez, dice de Costa Rica, me encanta lo que haces. Gracias. Muchos éxitos y saludos. Espero que les guste mucho. Gracias por su apoyo. Gracias por apoyarnos, por apoyarnos, por ayudarnos a salir adelante con este proyecto. Quienes me conocen y me han venido siguiendo, apenas llevamos dos meses transmitiendo. Aquí me acompaña mi esposo, es el que está hablando allá del otro lado. Hola, hola. Mi complemento, mi fórmula número uno, mi apoyo incondicional, también artesano, como yo. Así que, aquí él siempre me acompaña en los comentarios. Pregunta Sonia Bernal. Profesora, ¿también se puede usar gesso? ¿Gesso? ¿Gesso? Sí, puedes utilizar gesso. Bueno, una vez ya, yo toda la bandeja la pinté de blanco, toda la bandeja, incluyendo, miren que acá está la muestra, fondo y borde. Todo está pintado de blanco, totalmente de blanco. Y aquí mi esposo está haciendo la lista de los distribuidores de contenido para que participen en la lista. Y se te saluda también Alba Martínez, buenas noches, profe. Yamin Berrio, buenas noches, profe. Hola, hola, señora Alba. Nora Figueroa, hermosos proyectos, Dios te bendiga, felicitaciones. Muma Mominga, hola, buenas noches desde Bogotá. Hola. Estela Arboleda dice, está hermoso. Sí, me arruinéis. Bueno, y van a ver que les voy a enseñar una manera requete fácil de hacer este proyecto. Es más, es más fácil de lo que parece. Parece que fuera difícil, pero no, no es difícil. Es un proyecto que es fácil de hacer. María Lourdes Plaza, qué lindo trabajo, los felicito. Vían a llevar a tomar emoticones, Yamin Berrio, tomar emoticones. ¿Cuántos, cuántas distribuciones llevamos del contenido? 304. 304. Si llegamos a que nos apoyen con la distribución de 600, hacemos 12. Vamos a hacer uno. Uno, uno, uno. Uno. Uno, uno, uno. Tampoco, tampoco, tampoco. Se me emocionó la profe muy rápido. No, 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 no. Vamos a... No, tienen que sudarlo porque está muy lindo ese proyecto. Así que tampoco, tampoco. Bueno, pues sí, les digo que me tengan un poquito de paciencia con los comentarios. Créanme que yo les contesto a todas, incluso asesorías, porque aquí hay varias que saben que sí, me llaman a pedirme asesorías, incluso de proyectos que están trabajando, de que quieren hacer algo, lo uno, lo otro, y yo con mucho gusto les contesto siempre que puedo. A veces una cosita que les iba a decir, como a veces diario me van entrando tantos mensajes, cuando a veces no he contestado, a veces se me baja mucho, entonces por favor vuelvan y me escriben para que me vuelva a aparecer arriba. Así como también aquí en los comentarios, porque por los muchos comentarios que llegan, a veces se me escapan, entonces comenten varias veces para poder verlas y poder verle las insignias, porque si comentan una o dos veces apenas, de tantos comentarios que llegan, algunos se me van, o sea, a medida que van llegando los comentarios, ya no puedo bajarlos. Entonces comenten varias veces, por favor, para poder verlas. Así sea un hola, porque ahí aparece, a la persona le aparece si es distribuidor de contenido con cualquier cosa que diga, así sea una letra que escriba. Bueno, entonces miren, ¿cuántas veces se pinta de blanco? No se requiere que quede súper blanco, porque aquí va a ir pintado de otro color. Y aquí tampoco necesitamos que quede súper blanco, porque arriba vamos a colocar un color rojo. Entonces no es tan necesario tantas manos. Yo recomiendo, y yo lo hice con dos manos de pintura. Una vez está seco, totalmente el acrílico que yo toco y está seco, vamos a proceder a aplicar el craquelador. En este momento yo estoy utilizando un craquelador de Fusion Color, pero hay de muchas marcas, todas las marcas tienen craqueladores, el que tengan disponible. El craquelador es un producto de un efecto especial, y así se consigue, así lo he visto en toda parte. Lo he visto en marcas que son internacionales también, craquelador. Te pregunta Claudia Patricia Flores, profe, ¿va resinado el proyecto? No, les voy a decir por qué. A quienes ya han trabajado conmigo la técnica de la resina cuando resinamos la botella, yo les comentaba que la resina tiene algo, y es que se coloca amarilla. La resina se coloca amarilla, siempre, no importa la marca, ella se va a colocar. Unas se ponen más amarillas, se colocan amarillas más rápido que otras. Entonces, ¿dónde se ve más? Se ve mucho cuando el fondo es de un color claro, y sobre todo cuando es blanco, es donde más se nota. Cuando son colores, yo les mostraba en otras clases, miren, este es un proyecto que yo tengo que he resinado, tiene más de un año, tiene año y medio más o menos, y miren que está resinado y no se ve amarillo. Pero, ¿por qué? Porque es un color que no es blanco, pero ahí está amarilla, y esta resina está amarillosa. Entonces, la clave es no trabajar en colores que sean claros, para que no se note el amarillo de la resina. Dice Yanina María, hola, hola, saludos de Costa Rica, me encantan tus trabajos también terminados, bendiciones. Amén, lo mismo. Bueno, entonces, miren lo que estoy haciendo. Simplemente, sin ningún truco de nada, vamos a aplicar una capa de craquelador. Esta técnica, hay muchas técnicas de craquelador, hay varias técnicas. La que les estoy enseñando, que es esta, se aplica en un solo sentido, y con un pincel. Miren que es un pincel cerdas suaves, pero podría ser también un pincel cerdas duras, únicamente es como dar una mano de barniz a la pieza. Yisca Saca dice, hermoso cuadro, Lucy Basto, hola, buenas noches, profe. Hola. María Lourdes dice, compartido, Elie Bill dice, buenas noches. Hola, Elie. Diana Guevara te manda noticones, Wendy Marcela dice que ya compartió, Mumba Mominga dice, uy, profe, nos tocó cambiar de camarógrafo, nos salió muy duro y no quiere dejar rifar las cinco de hoy, no, pero es que para las cinco. Es que la vez pasada, él fue el votado, él se emocionó, yo decía, ¿por qué? Él se emocionó a regalar aulas. No, vamos a ver a cuántos compartidos llegamos, a cuántos, a cuántos distribuidores. Distribuimos, cuántas veces multiplicamos el contenido, o distribuimos. Ayúdenos a distribuir el contenido. Bueno, entonces miren, aquí les voy a mostrar de cerca, no tiene nada del otro mundo, esto es lo que se hace, y se debe dejar reposar o secar totalmente. Vuelvo y les repito, de pronto unas personas están diciendo, yo lo hago en pincelada cruzada, o yo le doy dos capas, yo en esta que les estoy explicando es así, pero espero poderles explicar otras técnicas de craquelado que se hacen con este mismo producto, pero aplicándolo de una forma distinta. Entonces, bueno, así lo dejamos, dos manos de pintura acrílica, una mano de craquelador abundante, o sea, no abundante que se chorree, pero sí generosa, no tan poquita, no escasa, sino, miren que es un nivel, ahí yo creo que se alcanza a ver, que es un nivel destacado, no es tan poquito, y eso lo vamos a dejar secar. Ahora les voy a enseñar un truquito en el craquelado. Lucy Bastos dice, profe, venden las bandejas. Claro que sí, nosotros somos fabricantes, nosotros tenemos un taller, mi esposo es el que hace todas las piezas de madera, no solamente madera, sino que él talla también madera, y nosotros somos fabricantes de estas piezas, entonces a la orden, cualquier cosa que necesiten, se las podemos hacer llegar, también vendemos los moldes. Sonia Segovia dice, buenas noches desde Ecuador. Hola, ¿cómo estás? Y Marcela, ¿y eso de qué material es, profe? MDF, MDF, te voy a mostrar por detrás cómo es, mira, es esta madera que le dicen MDF, o fibrofácil, en Argentina creo que le dicen fibrofácil, no sé en qué otro país de pronto ustedes sí saben que nos puedan decir, cómo le dicen a esa madera, que es como una especie de aglomerado, o eso que viene siendo amor, como un aglomerado, un aglomerado. Bueno. Rocío Camargo dice, buenas noches, muy lindo proyecto, bendiciones. Gracias. Bueno, miren, una vez está seco, miren que les voy a mostrar que aquí yo toco y está totalmente seco. Si se dan cuenta, la parte de aquí no brilla, y la parte de aquí donde está el craquelador, sí está brillando, ¿sí? Entonces, yo apliqué a toda la bandeja, inclusive a los bordes, inclusive aquí, a este orillo de ahí, les voy a mostrar de cerquita, que aquí, miren, está craquelado. Amor, miren si se ve por dentro de las asitas, si se alcanza a ver el craquelado, lo que estoy mostrando. No, no va a ver de pronto el ángulo. Pero miren acá, aquí en el orillo, cómo se ve todo craquelado. Ah, ok, ya, 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 ya entendí lo que decía. Yo creí que decías que si se veía, sí, sí se ve, sí se ve, sí se ve que está craquelado. Yo lo hice por toda parte. ¿Dónde me apliqué craquelador? En este orillo interno, porque sí es muy, muy engorroso y se pega aquí de este lado, entonces no, solamente en la parte superior y por aquí. Bueno, ¿qué truquito tengo yo? Yo tengo el primer, tengo el, eh, un truquito y es el siguiente. Cuando esto está seco, yo como mi dedo índice, yo lo hago con el dedo, de repente se puede hacer también con un pincel, pero yo lo hago con el índice y humedezco de esta manera. Amor, me dice si se está viendo bien. Sí, déjame yo acercar con la cámara. Te preguntan... Ay, pero aquí. A ver si me fue el comentario. Aquí, ¿cómo se lava el pincel y el craquelado? Con agua, inmediatamente, y no pasa nada. Y bol de vasque, es muy bonito, me gustan, ¿los venden? Sí, vendemos también terminados. Para las personas que me han preguntado también por el interno varias veces, nosotros todos estos mostrarios los vendemos. Todo lo que hacemos en el programa lo vendemos también. Vendemos proyectos y vendemos también. ¿Usted vende las pinturas y el craquelado? Todo. Todo lo que veis aquí en el programa, yo lo vendo. Yulitza Colochiet, dice, hola, profe. Yo, Mayra Ramírez. Buenas noches y saludos desde Villa del Rosario, Norte de Santander. Claudia Moreno. ¿Me regalas el número de contacto en los comentarios? Voy a volver a ponerlo. En los comentarios está el número. 315. Aparece como el club del arte. 315-44-211-50. Y me puedes escribir también por message. Bueno, miren lo que hago yo. Yo, después de que humedezco con el dedo, yo voy a adelgazar un poquitico el acrílico con un poquitico de agua. Pero no puede ser muy, muy aguado porque entonces también me afecta el craquelado. Es simplemente, ustedes saben que a veces el acrílico se pone como muy grueso. Entonces adelgazo un poquitico. Y la clave para el craquelado parejo es hacer una sola pasada cuando estamos craquelando. Entonces fíjense, yo hago esto. Cargo una sola vez y por el pincel, por delante y por detrás. Cargo y hago una pincelada y una pincelada. Voy a hacer un momentico zoom para que veas mejor eso. Una pincelada y otra pincelada. Cargo y por cada carga solamente voy a utilizar el pincel dos veces. Una así y otra así. Y que sean pinceladas cortas. Para que el craquelado me quede un craquelado bonito, parejo. No se puede repetir dos veces. Pasar pintura dos veces por la misma parte porque el craquelado se daña, se tapa. Entonces máximo. Dos veces con el pincel. Te preguntan que la manzana, que técnica es y que materiales. Es MDF y este también se los voy a enseñar. Este ya les voy a mostrar, son varios. Ahora mientras se me seca, eso también es MDF. Todo esto es MDF. Y el resinado. Espera que vamos a aplicar el zoom. Porque después se me olvida. Entonces voy a pintar por aquí adentro. Y esto va a demorar un ratito también en secar. Y a medida que va secando el craquelador, va cuarteándose o abriéndose la pintura. Entonces tenemos que tener en cuenta algo. El color que se va a ver en las rajitas es el primer tono que yo elegí. Entonces por ejemplo, yo puedo elegir hacer esto blanco, pero de repente quiero que abajo quede verde y arriba le coloco blanco. O que abajo quede verde y arriba le coloco rojo. Entonces el color que yo quiero que se vea en las rajitas es el primer tono que voy a colocar. ¿Sí? Y el color que se va a ver encima es el último que coloco. ¿Sí? Entonces miren acá. Ahí ya se está rajando. Les voy a mostrar un poco. A medida que vamos adelantando el proyecto se van a dar cuenta. Cómo va rajando más, va cuarteando la pintura. Entonces ya sale. Preguntan que cuánto mide la bandeja. La bandeja... Ahorita medimos con un metro. Yo creo que mide como 40 centímetros. Aproximadamente. De diámetro. Listo. Entonces queda claro. Dos capas de acrílico del color que lijamos para que se vea por debajo. Que si mojas con agua. Sí, mojo con agua. Con agua. Primero dejo secar absolutamente bien el craquelador. No lo utilizo en húmedo. Lo dejo secar totalmente. Cuando ya está seco. Le paso con el dedo. Así como vieron. A las que de pronto se perdieron ese paso. Retrocé en el video cuando se acabe el en vivo. Y solamente humedezco lo que alcance a coger con el dedo. O sea, no es una cantidad, un pocotón. Porque también dañamos el efecto del craquelado. Listo. Miren qué bonito. Ya está abriendo. Eso es un truquito que yo aprendí. De ensayo y error. O sea, haciéndolo y probando. Porque a veces el craquelado no funcionaba. Y entonces fui buscándole como la mañita, como de ese uno. Hasta que por fin. A ver, unas preguntitas por aquí. Sandra Palomino dice que si es rojo vivo, rojo Navidad. Y Eliana Rodríguez que el que está encargado debe estar el pincel. Bien cargado. Bien cargado. Mi amor. La clave es que la pintura no esté tan espesa. Porque cuando está muy espesa, no craquela bien. Te voy a mostrar. Mira. En esta parte, cuando inicié aquí en la bandeja, si te das cuenta, aquí casi no abrió la pintura. Mira la diferencia, por ejemplo, aquí y aquí. Porque aquí se me había olvidado aplicarle agua a la pintura. Entonces estaba muy espesa y eso no permite que se rompa tan fácil. Entonces es buscar un equilibrio porque tampoco podemos. La pintura no puede estar líquida, líquida, sino en un punto intermedio. ¿Listo? Marta Grisález dice, hola, buenas noches. Claudia Castillo, buenas noches, profe. Hola. Ya compartí su lindo trabajo. Muchas gracias. María Hilda Núñez, buenas noches. Un saludo de ti, Valé. Gracias por sus enseñanzas. Lucía, te van de emoticones. Chiqui Arma, buenas noches, profe. Qué bello. Gracias por sus enseñanzas. Gracias. Piedad, Ortiz. Hola, Caro. Hola, hola, Piedad. Ya saben que la manera de mostrarme ese amor, ese aprecio, es ayudándome a distribuir el contenido de esta página. Van 417 veces distribuido. Bueno, miren, esto fue un dibujo, yo lo hice a mano primero y lo hice ahorita, esto lo hice yo antes de entrar al programa, lo vine preparando en la tarde hasta ahorita que lo terminé. El original que les va a llegar a ustedes, a las personas que quieran adquirir el molde, pues yo se los voy a mandar para que ustedes lo armen y pues lo puedan hacer. ¿Qué hacemos? Con un lápiz, hay una manera de hacerlo con un papel que se llama transfer o un papelonis, el papel que es para calcar, pero yo lo voy a enseñar asumiendo que nadie tiene ese papel. Entonces, ¿yo qué hago? Me coloco frente a una pantalla de un televisor o en una ventana que entre bastante luz. Vamos a hacer de cuenta que esta es la ventana. Entonces, yo coloco al revés mi dibujo y comienzo a calcar, el reflejo se va a ver y calco el dibujo por detrás. Entonces, yo acá lo repaso, esto lo hice, como les digo, en una ventana. Dice Rocío Morante, siempre aprendo nuevas técnicas con usted. Gracias, esa es la idea, que aprendan mucho, que se animen, que se animen a emprender en este mundo tan bonito del arte, que se distraigan. Es que no todo el mundo lo hace por negocio, porque hay personas que se dedican a esto por divertirse, por pasar un rato chévere. Dice Claudia Flores, profe, ¿pero por qué se deja el pedazo de abajo sin craquelar? No se puede craquelar completo. Está todo craquelado. Tú dices el borde de aquí. Si te refieres al borde de aquí, no me gusta porque quiero que todo adentro sea pintura. Y afuera sí el craquelado, pero eso es a nivel personal. Para mí, me parece que este orillo de acá es muy difícil hacerlo craquelado, porque los residuos de craquelado que queden pegados al fondo, me van a intervenir en el dibujo que yo quiero hacer al final. Sandra Gamboa te dice, buenas noches, profe, de Bucaramanga. Gloria Ramírez, compartido, profe. Carmen Estela Romero, buenas noches, mi reina, súper hermoso. Gracias. Yuliela, te manda emoticones. A ver, tiene que llegar a que manda emoticones. Emma BG, buenas noches, profe. Rocío Invachi, hola, profe, buenas noches. Hola a todas. María Lourdes Plaza dice, me gusta mucho su explicación. Yuliela, te manda emoticones. A Santa Gamboa, hola, el craquelado es de un solo paso. Sí. De un solo paso. Mumis Villa, hola, buenas noches, por favor, profe, quitarle el zoom a la pantalla, porque no se ve todo bien. Gracias para poder ver todo el proceso que estás haciendo. Es que lo pusimos un momentico para que pudieran ver detalladamente lo que la profe estaba haciendo con las manos. Sí, ya, ya lo dije. Nos confirman. Lo que pasa es que estos son comentarios de hace un momento. Ah, ok, ok. Bueno, entonces miren, una vez ya yo tengo calcado con un lápiz, voy a ubicar mi proyecto aquí. Ahora, la que tenga papel transfer o papel onis, lo hace. Yo, de hecho, tengo, pero yo les voy a explicar para que ustedes, si no lo tienen, no se varen en la casa y lo hagan. Procedo en Bachi, profe, precio del molde. Este molde lo voy a vender en cuatro dólares y en, no, perdón, ¿cómo es que hacemos? Dos dólares. Dos dólares y cuatro mil pesos colombianos. Pero acuérdate que con los dos dólares estaban quitando... Sí, pero... Bueno. Bueno. Marisela Pantoja dice, qué hermoso. Yolanda Jurado, hola, profe. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Linda Luz, siempre acompañándote. Profe Carlos, hermosísimo proyecto. Gracias. Melcio Tavo, muy buenas noches. Luz y Basto, profe, ¿cómo hace para saber tantas cosas? Ay, Lucy, llevo tantos años en esto, llevo una vida y soy hija de una artesana, artista plástica, entonces crecí, mi familia, toda mi familia se dedica al arte, con eso te digo todo. Mamón, mamón, minga, este trabajo está muy lindo. Gracias. Marisabel, Isabel, hola, profe de Medellín, desde Medellín, abrazos. Ingrid, Alejandra, buenas noches, saludos desde Chile, qué buena la forma de aplicar el craquelador. A mí me cuesta mucho esta técnica, pero la practicaré así. Sí, practícala así porque te cuento que es que a mí me pasaba igual. O sea, literal he hecho prácticas y prácticas y les digo, o sea, a mí me encanta también poderles transmitir eso que he ido aprendiendo de mucho tiempo y de ensayo y error. Luzmiria Aguillat dice, esa técnica de calcado viene desde la escuela. Sí. Medellín Vázquez, buenas noches, profe, cómo está, hermoso. Hola, Noemí. Carmen Estela Romero, yo hago mis manualidades porque me gusta demasiado. Sí. Hacer arte es delicioso. Sí, Carmen, gracias. Me encanta a mí que lo hago todo el día, todos los días, todos los días de mi vida pinto, enseño arte a mis niños en el colegio, a mis estudiantes, a mis alumnas, adultas mayores, a ustedes. Todo el día hago arte y no me canso, me encanta. Es más lucho. Porque uno como que se transporta, como que se le olvidan los problemas, los dolores, todas las cosas. Se van con el arte. Y ver, diseñar, ver, transformar un pedazo de madera, darle vida, darle color. Eso es algo muy emocionante. Bueno, entonces voy chequeando aquí que vaya pasando. Miren que yo estoy con un pincel, con la cola del pincel, voy repasando para no dañar el diseño. Nancy, Esther Saravia dice buenas noches, profe. Buenas noches. Ay, estoy viendo que hasta ahora se conecta más gente, yo que estaba preocupada. Yo, lo que, no sé, las tengo trasnochándose. O les gusta este horario, cuéntenme por qué. Muy tarde. Según, es que. 504 distribuidos, ya casi se van a ganar en la ola. Ay, qué bien. Ya casi, ya casi. Vamos a ver. Recuerden que la ola la pueden escoger la que quieran. Listo, muy bien, yo creo que ya. Ya. Bueno. Una vez yo tengo transferido el diseño, miren qué fácil. Ay, me faltó un pedazo. Recuerden comentar varias veces para poderlas ver, porque a veces se me escapan. Carmen, Esther, Romero, ya ya no sé. Perfecto, manualidad de Pelú. Dice manualidad de Pelú, buenas noches, lindo proyecto, felicitaciones, gracias por compartir. Jamo ir creando. En este momento estoy haciendo el craquelado para el cuadrito de comunión de mi hijo, me encantó. Ay, qué bueno. O sea, poniendo en práctica de una. Qué bien. Bajo y tapando. Me encanta. Sí, esta técnica de craquelado se usa mucho para recordadores de primera comunión. Muchísimo. Angélica Pedroso, hola, hola. Llegando y compartiendo. Ah, gracias. Elena Mancilla, muy lindos saludos. Hola, señora Elena, la tengo que llamar. Mumba Mominga, yo hago esto por diversión, echando a perder. Ja, ja, no es que tenga mucha creatividad y me toca limitarme a las técnicas que me enseñan. No, es que así se aprende. Obvio. Es que si no nos lanzamos al ruedo a ensayar, ahí nos quedamos. Como dice uno, en la zona de confort. No hace uno porque, ay, es que yo no sé, yo eso yo nunca lo he hecho. Pero si no te atreves, y es como todo en la vida. Si uno no se atreve, y empieza. Mumis Villa, hola, profe, saludos desde Praera Valle. Dios lo bendiga, me gusta subarte. Noemí Vázquez, muy hermoso, profe, felicitaciones. Lady Carrascal, muy buenas noches, saludos enormes. Hola, Lady. Elizabeth Cedeño, ¿de cuántos milímetros es SMDF? El borde es en 6 milímetros. ¿Cierto, amor? Sí, la parte de arriba es en 5.5 y abajo es en 2.5. Albatoro Londoño, me encanta este proyecto. Gracias. Sandra Palomino, profe, hermosos, hermosos todos. Ese me fue, ese me fue, hermosos todos, tu trabajo, pero no alcancé a leerlo, oye. Eh, me disculpan a quienes se me pronto se me escapa el comentario. 560 distribuidos. Bueno, entonces, miren, una vez, ya tengo ahí. Dice Gloria Ramírez, ese calcado me devolvió décadas atrás. Sí. Angélica, perdón, no vi el apellido. Angélica, pregunta que ¿de dónde estamos? Bueno, para los que primera vez nos ven, estamos ubicados, estamos desde Santa Marta, Colombia. Estamos desde Colombia, transmitiendo desde Santa Marta, una bahía, la bahía más linda de América. Un ciudad, una ciudad mágica, espectacular, la que están invitados a conocer. Bueno, entonces, miren, una vez ya he aplicado el color, con un lápiz, he repasado, yo hago esto. Yo le doy una manito de blanco, nuevamente, encima, a el proyecto. Para que las líneas no me queden tan marcadas. Pero sí necesito ver el diseño, entonces, lo único que hago es, ¿cómo? Aquí dicen varias, que es un buen horario. Sí. Y a mí también me sirve este horario, porque la verdad que en día... Sí, porque es que más temprano tienes clase, más temprano tienes trabajo. Pero más temprano también, también. Bueno, si vas, te llamas, dije... Eliana Rodríguez, Mami Vázquez. Profe, si estoy en la lista llegando y compartiendo, sí, mami, ya está. Sí. Ahorita, ahorita mi esposo, mientras yo vaya pintando aquí algo... Profe, y para portacelulares, ¿qué podríamos hacer? Eliana Rodríguez. Bueno. Eliana, en la página tenemos un proyecto, o sea, hay una clase dedicada a un portacelular. Hermoso, en una técnica de fluidos. A un multipropósito, a un... ¿cómo fue que...? Un organizador. Un organizador. Un organizador. Se llama un regalo para papá, técnica de fluidos. Pues tienes que buscarlo. Está como hace un mes, creo. Esa está. Bueno, miren mis amores, cómo va a quedar. O sea, le doy una manito de blanco y se ve el dibujo, pero ya se ve como paquito por allá. Bueno. Entonces, después, vamos a empezar a trabajar. Podemos trabajar... Yo inicié con el gorro. Entonces, para el gorro, utilicé acrílico rojo. Clarito. Aquí preguntaron, se me estupó el nombre, que si se podía resinar, pero ya habíamos dicho que no, por el color. O sea, la bandeja sí se puede, pero la técnica, lo con los colores, se vería amarillo después. O sea, ella se te va a ver hermosa, refinada, al principio. Pero en un año, o en menos de un año, ya está amarillo. A ver, respondiéndole a Noemí, que pregunta que qué técnica estás trabajando. Estoy aquí en estos momentos enfocando el cuadro. Estamos realizando Arte Country. Para María Lourdes, que preguntó, estamos en Santa Marta, Colombia. Edith, de Temporal, buenas noches, primera vez que ves tu programa, muy lindo. Gracias. A las chicas que están llegando, nosotros transmitimos los miércoles a las 7 de la noche. Pero no, hoy no. Vamos a seguir transmitiendo más tarde, amor. Vamos a seguir transmitiendo más tarde. Vamos a ir probando a ver. Sí. Igual, por favor, suscríbanse para que les llegue la notificación de a qué hora estamos transmitiendo. Nos buscan en Facebook, estamos como el Club del Arte, y le dan seguir para que les lleguen las notificaciones. Yo también lo hago porque me fascinan todas las manualidades de Jali, Amanda Meléndez. Menestral, Arte y Pintura, primera vez que los veo. Bueno, qué bueno que nos ves y que no sea la última. A todas las personas que están recién llegando, este es un proyecto que estamos desarrollando hace más o menos dos meses. Amor, ¿qué estás enfocando? Si estamos enfocando la... No, ahorita lo deje donde estaba enfocando el cuadro, perdón. Bueno, entonces, ¿qué he hecho aquí? Aquí tengo mi paleta y tengo un rojo, un vino tinto, un color florecente, anaranjado y un color amarillo. Si ven, estoy en la gama de estos colores cálidos y con esto voy a trabajar el gorrito. Entonces... A la señora Susana que por favor me repita el comentario porque no alcancé, estaba haciendo una pregunta, pero... O sea, solo alcanzé a leer, qué pena, Olga Sánchez. Bueno, entonces, vamos a colocar... ¿Dónde podemos colocar esto que de pronto se vea? ¿Qué cosa? ¿Por acá atrás? ¿O lo dejo ahí? Bueno, yo trato de ponerlo un poquito a la izquierda. Vamos, y se ve aquí lo que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos a empezar con el color roto. Vamos a ir aplicando color rojo. Ah, ¿sabes de pronto donde hay atrás? Espérate, yo lo pongo ahí atrás. ¿Dónde yo lo coloco? ¿Enfrente del muñeco nieve? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Recuerden que este muñequito de nieve lo vamos a enseñar este fin de semana en un aula privada para las personas que quedan aquí. Bueno, esto es el mismo. El aula se lanza el sábado, pero pueden seguirla viendo. Entonces, mientras esto está húmedo, voy a irme al color fluorescente, un poquito de color amarillo, y voy a ir jugando. Dice Karina López, hola, qué hermosos trabajos hace, soy de Argentina. Hola. Ministrar arte y pintura, dice, conozco Cartagena, me falta Santa Marta. Ah, bueno, súper invitado. Súper invitados a Santa Marta. Santa Marta es una ciudad hermosa. 593 distribuidos. Bueno, entonces, miren, aquí voy jugando con los colores en una técnica de húmedo sobre húmedo. Estoy trabajando con pinturas acrílicas. ¿Listo? Entonces, miren, aquí, antes de que se me seque el rojo, yo voy jugando con los colores. ¿Qué cuesta el aula de fin de semana al Canceler aquí? Mira, está en precio de lanzamiento, solo hasta el sábado a la medianoche, por 7 dólares, y aquí en Colombia en 15 mil pesos. Incluye los moldes, para que nada más tú los imprimas, no, precio de lanzamiento 15 mil. Ah, ok. Solamente 15 mil por este fin de semana. Ya después, ya no tiene, o sea, sigue disponible, pero en otro precio diferente. Está súper económico. Por lanzamiento. Apúrenle en que está votada. Hasta el sábado. Sí, hasta el sábado, chicas, que a veces me dicen, entonces me consignan, por ejemplo, el lunes, pero ya ha pasado, entonces, entonces ya toca que cancelen el excedente porque ya es por lanzamiento. Como en la universidad, matrícula extraordinaria. Bueno, entonces, miren, aquí voy a tomar un poquito de amarillo. Si ven aquí, para que vean un poquito mejor, voy trabajando en húmedo. Dice Elizabeth Cedeño, yo comparto y no me sale la insignia. Señora Elizabeth, es que tiene que compartir en grupos públicos. Distribuir. Distribuir, perdón. Distribuir en grupos públicos y en varios. O sea, la insignia la otorga Facebook a quienes distribuyen contenidos. Dari Yasmín dice, excelente explicación, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto y muchísimo amor. Elena Rodríguez, profe, ¿en qué parte de Santa Marta estás? Estamos en Santa Marta, ¿cómo así que en qué parte? En la zona urbana. Debe ser que es de aquí. Urbana. Elena Rodríguez debe ser de acá. Nos escribes por el interno. Miren, aquí estoy con el vino tinto aplicando una sombra para dar profundidad cerca al borde de la bandera. ¿Ok? Aquí tengo otro pedacito de gorrito. Déjenme aquí terminar un poquito. Elizabeth Camargo dice, buenas noches, presente desde México, compartido. Edismelda Peña, buenas noches, llegué tarde, pero llegué. No se preocupe, señora Edismelda, que usted puede, una vez termine el en vivo, o mañana, si de pronto ya hoy es muy tarde, puede conectarse y verlo desde el principio. Sí. Recuerden a las niñas, por favor, buscar el Club del Arte en Facebook y darle a seguir para que puedan ver los demás videos y les lleguen las notificaciones. Bueno, entonces, miren que aquí tengo otro pedacito de gorrito. Entonces, aquí en este pedacito de gorrito, hago lo mismo. Empiezo con la base del color base, que es el color que va a predominar, que es el rojo. Y empiezo a trabajar luces con este color fluorescente, naranja fluorescente. También puede ser con un naranja, si no tienen de estos colores fluorescentes, un naranja, un naranja que también va a servir. Y un poquito de amarillo. Sandra Palomino dice, muy lindos todos tus trabajos. Dios bendiga tus manos. Gracias por tu tiempo y dedicación. Gracias. Ema Vejez te manda emoticones, Liliana Romero te manda emoticones, Cristina Dalgo dice lindo, Marta Leticia Ramírez dice, muñeco de nieve está hermoso. Bueno, ese muñeco. No se lo pierdan. Sí, no se lo pierdan. Además porque, bueno, las personas que ya han estado en mis aulas privadas son muy bien explicadas. Y no son, lo que pasa es que porque hay aulas que hago privadas, y ya lo estaba explicando, es por el tiempo. Porque son aulas que son demoradas. Entonces, de pronto, en los saludos, en las preguntas, en la interacción, que también me encanta cuando yo estoy aquí con ustedes hablando y mi esposo me está leyendo lo que me están escribiendo. A mí me encanta. Pero entonces se hace mucho más largo el envío y como son ya técnicas más detalladas en esas aulas privadas, las personas que ya las han estado conmigo en estas aulas saben que son muy bien explicadas. Entonces, ahí puedo explicar más a fondo y a detalle cada cosa. Entonces, no se las pierdan las personas que quieran. Pregunta Angélica Pedroso, ¿qué cuesta el aula del fin de semana? Y por aquí otra pregunta que te hace Patricia Gómez, antes que se me vaya, que si los círculos detrás son country o son password. Estos son password. Password sin aguja, password 3D, y también tengo password plano. Y esos mismos redondos los tenemos en porcelán y crón. Estos son con porcelán y crón. Para las nuevas, las personas que están llegando, vamos a hacerle un pequeño paneo aquí de tu repertorio. De una parte. Aquí no está todo, poquito a poquito vamos sacando. La idea es aprender de todo, pues las personas que recién nos están conociendo. Aquí van a encontrar foamy, country, madera, pintura en tela, técnicas mixtas, reciclaje, de todo un poquito. Estamos en este momento trabajando Navidad a petición de ustedes, porque fue a petición de ustedes, que dijeron que querían trabajar Navidad. Pero a las personas que quieran pueden estar ingresando a las aulas que ya estaban grabadas o en YouTube. Y pueden mirar ya aulas que habíamos tenido de antes, que son de todo tiempo. Bueno, listo. Miren acá, y voy generando las luces, las sombras y todo en húmedo. Hasta ahí el gorro. Dice, profe, no enseñó lo que iba a mostrar de algo parecido a la manzana. Ah, sí. Sí, me tienen que recordar porque a mí se me olvida. Este es un juego que sirve como portacaliente o como portaflata. Este es una naranja. Y este también le hicimos unos, ¿te acuerdas amor? Unos portavasos. Y... ¡Ah, la pera! La pera la vendí. No encuentro la pera. Aquí en los portavasos, miren, esta es otra técnica distinta. O sea, parecida, pero no es igual, igual exactamente. Y se hacen todas las frutas, se hacen... Miren aquí, esta fresa, esta... Y miren que hay los donde yo les digo, esto, si se pone amarillo, no se ve amarillo. No se ve, no se alcanza a ver. Voy a enfocarme por... Después, esto esperamos hacerlo ya cuando se acabe. Sí, yo sigo con este proyecto que espero que así sea, que esto va a funcionar. Con la ayuda de ustedes, con su apoyo. Seguir otros en el otro año, de pronto ya ir combinando con estas cosas, porque yo hago cuadros, yo hago cosas de todo tiempo, todo esto, bandejas, pero que son para todo el tiempo, cuadros decorativos, de todo. Entonces, espero que les guste. También tendremos el cuadro de las hojas, el de la hoja en un... Ah, sí. En un aula privada. En un aula privada. En la hoja de balazo. Después se las mostramos, para que ellas sepan tanto. A ver, dice... Magda RZD, saludos desde Ciudad de México. Romería, ya para que manda emoticones, chiquiar más emoticones. Bueno, oficialmente... Ah, sí, ya. En 665 distribuir. Distribuciones. De contenido. Entonces, ya tienen uno. Vamos a ver. ¿Será que quieren más? Que nos escriban a ver si quieren más. Si quieren otra aula, si quieren otra más. A ver. Pero eso sí... Tendríamos que llegar, ¿qué? A 800. Sí. No, no. Estamos en 665. 800 está muy cerca. Para otra aula, no, no. A los 900. A los 900. A los 900 les damos otra aula. Rifaríamos dos aulas. Dos aulas. Dos aulas para un total de dos. Y la que quieran. Pueden escogerla el fin de semana o las que ya hemos hecho. Cualquiera. No importa si las diferencias de precios son diferentes. No importa. ¿El aula privada es en vivo o clase grabada? Es grabada. Es grabada porque son muy extensas. Son aulas que duran 3, 4 horas. Entonces, lo bueno es que tú la puedes ver cuando quieras. Tú tienes el acceso al aula cuando tú quieras. La puedes repetir. La puedes ver con calma. Dice Alicia Linares. Saludos desde Puerto Boyacá. ¿Cuántos moldes son? De estos son 4. Es un muñeco de nieve, un papá noel, un reno, un pingüino. Este también tiene la mamá noel amor. Se pueden hacer juegos de a 3. O sea, repitiendo. Si tienes una mesa de 6, puedes hacer 3 motivos. Sí creo que son 4. Sí, son solo 4. Pingüino, papá noel, muñeco de nieve y reno. Dice Cecilia Pérez. Espérate para que no se me vaya. Llegué aquí por casualidad y me quedaré. Me encantó todo lo que veo. Divino. ¿Vende solo los moldes o la bandeja para uno pintarlo? Todo. Lo que necesites. Si necesitas solo el papel, te vendo el papel. Si necesitas el proyecto, te mando el proyecto. Todo, todo, todo esto. Pero recuerden que con esto también nos apoyan a nosotros. A seguir en nuestro emprendimiento. Esta es una manera también de contribuir con nuestro trabajo. Menestral Arte y Pintura. Dice compartido. Daria Yasmín Martínez. Dice precioso proyecto. Estela Arboleda. Dice muy bien explicado. Joan Aranjo. Buenas noches. Llegué un poquito tarde. El proyecto está hermoso. Gracias. C.G. Angie. Hola. Buenas noches desde México. En el día Blanco. Compartido. Nasli Solarte. Buenas noches. Gracias por sus enseñanzas, profe. Espero atenta a la respuesta acerca de los crudos. Ya escribí al interno. Presente desde Miranda, Cauca. Ay, qué bueno. Qué bueno que no se nos están sumando otras personas por primera vez. Bueno, miren lo que estoy haciendo. Aquí tomé un poquito de color rojo con un poquito de amarillo para crear un naranja. ¿Sí? Aquí hago una combinación. Así. Ya depende si yo lo quiero más oscuro, más claro. Y con esto, en húmedo, empiezo a hacer un difuminadito. Si es que me quedó muy rojo, me quedó demasiado naranja, voy a volver al amarillo y con el amarillo voy degradando. Y lo importante aquí es no dejar secar la pintura. O sea, trabajar en húmedo. Hay otras maneras de trabajar el country. Pues más adelante aprenderemos otras. En este caso estamos trabajando este country que es así en húmedo. Mercedes Villar dice, buenas noches. Tarde, pero firme. Susana Polanco. Porfa, Carolina. Mira, no habrá otra manera para hacer el depósito desde Ecuador. Yo no pude hacerlo para los cuadros navideños. Me quedé con las ganas de hacerlo y ese muñeco de nivel. Pero todavía puede, Susana. Es que lo que pasa es que ella me dice que para que lo hagamos por Western hay que mirar. Voy a mirar esa parte. Lo que pasa es que con Paypal no se ha ido muy bien. Pero es que en Ecuador no se puede con Paypal. Sí, lo que pasa es que yo creo que tienes que conseguir de pronto una persona. Un familiar, un conocido que tenga Paypal. No, que te colabore con eso. Eso tienes que bajar la aplicación. Eso es súper fácil. Fácil. Y es muy seguro. Yo te la recomiendo. O sea, no sé la otra que tan buena sea, la verdad, porque no sé. Pero con Paypal, pues, ha funcionado muy bien. Diciela, bueno, aquí te manda Yisca Saca. Te dice, gracias, profe Caro, por tus enseñanzas. Bendiciones. Sandra Carbo, muy lindo su trabajo. Saludos. Y Eugenia Álvarez te dice, las aulas privadas son presenciales. No, son pregrabadas. Son pregrabadas. Yo las grabo en vivo, pero las grabo sola. Para que no hayan interrupciones, pero son súper bien explicadas. Pregunta Angélica Pedroso, profe, pero hay dos muñecos de nieve. Ah, imagínate. Ah, con el que está atrás. Ah, es que sí. No, lo que pasa es que también yo tengo los muñecos de nieve trabajados en... Passport. Mira, este es en porcelánicron. Este es con porcelánicron. El de allá atrás es todo pintado a mano también. El que está en la esquina es todo pintado a mano. Vamos a mostrar. El de la esquina es todo pintado a mano. Ese de acá. Como pueden ver, a la profe Caro le encanta pintar. Hay de todo, de todo un poquito. Bueno. Amor, aquí estamos enfocando aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, miren, en húmedo voy a hacerle una luz a la naricita con un poquito de blanco. 684 distribuciones. Dice Marta Lucía Campos, profe, usted da clase de pintura en cerámica. También. Cerámica, tela, foamy, country. Dice Yasmín Berrío, la profe Carolina sí atiende. A mí me ayudó a solucionar. Ay, gracias. Ángela Fonseca, muy bonitos. Y Iraida Pizarro, desde Perú, lluvia de bendiciones. Un enorme abrazo, hermoso trabajo. Gracias. María Concepción, ¿cómo se llama el aula del fin de semana? Ay, mamá. Es en country, es esta. Vamos a ponerlo aquí. Este es el aula del fin de semana. Una técnica, van a aprender varias técnicas. Unos truquitos y sobre todo para hacer los ojos bien expresivos, estas luces de aquí. Este pino también tiene una técnica muy chévere para las personas que les gusten hacer los pinos. Mejor de hecho, yo sé que les va a encantar. Pregunta, Yisca Saga, que si tienes aula para los cuadros de Porcelán y Crón. Sí, también, más adelante. Es que apenas estamos empezando la Navidad. Todavía hay, uf, mucho. Dice Menestral, están bonitos los portavasos. Elizabeth Gómez, millones de bendiciones. Haces proyectos muy bonitos y bien explicados. Claudia Patricia Flores, profe. De esos portavasos hay aula privada. Podemos hacer una aula privada, claro. Si sale un personal, se puede hacer, podemos proponerlos y se pueden hacer de pronto, sí, se pueden hacer un juego, un juego para que ustedes aprendan a hacer todas las frutas. Pregunta, Yamin Berrios, profe, y no va a editar de Halloween. Sí, podemos hacer de Halloween. Yo había pensado hacer de Halloween. También podemos hacer algo de amor y amistad. Lleva naranjo. Bueno, aquí voy a secar un poquito. Dice Luz Miria Aguiar. Qué proyecto tan bonito, muchas bendiciones. Amén. Gracias. Chiqui Armas dice, sí. Ah, me imagino que a lo de otra aula. Emma BG dice, maestra, hermosísimos sus proyectos. Amo el arte, la pintura. Sandra Palomino dice, sí, otra. Carmen Romero, Carmen Estela Romero dice, claro que va a funcionar de la mano de Papito Dios y con la compañía de todas nosotras. Ay, sí. Amén, amén, amén. Dice María Juliana. Sí, claro, otra más. Lucy Basto, está divino, profe. Lucy Basto es otra. Gabriela, hermosos trabajos. Y Reyes, ¿de qué país son? Colombia. Bueno. Emma BG dice, vamos por más chicas, más aulas, profe. Sí. Bueno, bueno, entonces demuéstrenos que sí. Van 691 distribuciones, ya casi. Bueno, vamos a trabajar ahora la bufanda. Para la bufanda vamos a trabajar, y van a ver que es súper fácil ese efecto tan bonito que está ahí, y es muy fácil de hacer. Vamos a trabajar con... Menestral pregunta, ¿cómo se paga el aula? Por Neki, David Plata o Bancolombia. Ahí ya vamos a colocar, vamos a postear los medios de pago. Gracias por transferencia, Neki, David Plata o Bancolombia. Recuerden, por favor, que solo hasta el sábado a la medianoche la promoción del lanzamiento. No sé si Menestral está aquí en Colombia. Después, ah, y fuera de Colombia por Paypal, vale 7 dólares por fuera de Colombia, y para Colombia 15 dólares. Y el Itza Ortega dice, me interesa un curso. Bueno, si quieres nos escribes también al celular, al celular del arte. Vamos a postearlo aquí. A ver, espérate, aquí por WhatsApp mandó a alguien que no logró conectarse, entonces para poder mandar el link. A ver, a ver, no logré conectarme, pediría ayuda. No logré conectar la pedir ayuda, para la profesora estar conectada. Pobre Dios, cae en el que hizo el envío. Entonces vamos a mandarle. Bueno, entonces vamos a utilizar estos colores, un verde bien vivo, un verde como biche, en este caso es un verde fluorescente, un verde intermedio y blanco. Entonces vamos a iniciar primero con el más oscuro, y miren que esto es un pincel angular, como el que utilizamos para hacer sombra, pero no lo voy a utilizar para hacer sombra, es un pincel que está viejito, un poquito abierto, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poncear y voy a calcular aquí, de esta manera, así. Cargo, descargo, y voy dejando un espacio donde voy a colocar el color rojo. Descargo, y voy dejando espacio para el color rojo. Dice Sandra Palomino, los cuatro moldes, ¿qué precio tienen? Por el interno les digo cuánto. Adriana Juárez hace el envío a la Ciudad de México. Bueno, todo lo que es virtual, pero así en físico todavía no. Estamos estudiando cómo podemos hacerlo, porque en este momento no lo estamos... Según lo que hemos averiguado, piden muchas... Ponen muchas... Ya me envío, profe, no, esto ya lo pasé. A ver, a ver, a ver... Bueno, miren, una vez ya lo tengo así, miren que esto es una mancha simplemente, no es nada elaborado. Elizabeth Camargo dice, por favor, ¿me podría decir cómo pago sus talleres y los moldes desde México? Por Paypal. Tienes que bajar una aplicación que se llama Paypal y se hace la transferencia. Todas las personas que han comprado de afuera lo están haciendo por esa plataforma. Es muy, muy sencilla. Dice A.B. Arias, quiero los cuatro moldes. Si el pingüino es precioso, me imagino los otros. Bueno, entonces miren, una vez lo tenemos así, vamos a pasar al color más claro, el otro. Y hacemos lo mismo encima. Dice M. A.B. G. Estoy muy feliz, papá, Dios me bendijo con sus enseñanzas, profe Bella, ya que no tuve oportunidad de estudiar arte, era mi sueño, pero nunca es tarde. Todo tiene su tiempo, aquí me quedo con ustedes. Ay, gracias, tan bella. Dice Susana Polanco, profe, contesta en mi comentario de cómo podemos hacer para realizar los pagos desde Ecuador. No podemos con la aplicación que he dicho, tal vez otro medio. Vamos a averiguar qué será, pero por qué será que no pueden. ¿De dónde es? Ecuador. Pero Ecuador nos han pagado con Paypal. Sí, claro. Ecuador, varias personas nos han pagado con Paypal. Tienen que entrar en YouTube y poner en YouTube cómo puedo descargar Paypal, cómo puedo usar Paypal. Hay tutoriales, así aprendimos nosotros. Nosotros también lo hicimos así porque, es más, a nosotros nos recomendaron los mismos seguidores que lo hiciéramos así. Es más, pueden poner Paypal en Ecuador. Cómo instalar Paypal o cómo manejar Paypal en Ecuador. Oye, eso es universal, eso. Pero de pronto, no sé, porque es que ahí decía, hay algunas cosas que decían Paypal, estoy de Colombia, que no sé qué, entonces, de pronto que lo pongan así. Dice Cecilia Cataldo, hola desde Chile, un abrazo, me encanta tu trabajo. Gracias. Cecilia Angie, es la segunda vez que los veo y me gustó. Cecilia Angie. Muchas gracias. Bueno, miren qué estoy haciendo, estoy tomando el último color con un poquitico de blanco y descargo, miren así, lo que uno dice poncear. Y encima de esto, vuelvo y aplico este color. Sandra Sarmiento dice, lindo proyecto, me gustan mucho sus trabajos. Gracias. De Menestral dice, al amarillo le da sombra con naranja. Sí, naranja y tiene florecente. De Diaria dice, cómo se aprende con ustedes. Alexis Judit dice, buenas noches. Menestral dice, sí, pero se lo negaron, también está genial. Ese es un aula privada que se viene más adelante. Sí. Muma Mominga dice, yo los quiero todos. Muma Mominga. Bueno. Listo, entonces vean que ahí va dando el efecto como de la bufandita, bien bonito. Y voy a colocar, ya, voy a volver a un poquitico del color, nuevamente este color. 713 de distribuciones. Muy bien. Cecilia Pérez, profe, ¿cómo se paga? Y el muñeco de nieve grande de atrás también tiene aula. ¿Cuánto vale? Soy de Palmira Bahía. El de atrás ella dice, es el del bastidor. El del bastidor privado. Lo que sí, ese lleva, ese lleva una técnica espectacular. Ahí no se ve en la bufanda. Una técnica espectacular. Infarto. Menestral, ¿tiene clase privada de cerámica? No, es que las privadas que hago, por grupos, miren, yo también puedo hacer por grupos. Por ejemplo, si ustedes dicen en privado, por ejemplo, que tienen un grupo de varias personas, yo puedo hacerlos privados. Y es más, podemos hacer también en vivos privados. O sea, que no seamos pregrabados, sino en vivo, igual quedan grabados. Pero eso depende también de la cantidad de personas. CG Angie pregunta, ¿qué material es el porcelanicrón? ¿Cómo es que se llama? ¿No se ve fría? ¿Pasta fría? Pasta fría, porcelana fría, pasta moldeable. Bueno, para la parte roja de la bufanda vamos a utilizar un rojo de primero. Y entonces vamos aquí en los espacios que nos quedaron aquí, vamos a hacer esto. Dice la casa de Kika. Hola, buenas noches, qué bonito todo. Envío saludos desde México. Mis felicitaciones. Gracias. Este proyecto va para mucho tiempo. Las clases son excelentes. Ojalá. Ese es el... Créanme y yo se los digo así en confianza. Es un esfuerzo que yo hago. Inmenso. Ya tratando. Imagínense, estaba programada la clase para las 7 y miren a la hora que terminé. Porque estaba sacando el mostrario. Y mañana madrugar. Y mañana madrugar. Dice Ana Rocío Vera. Hola profe, buenas noches, hermoso proyecto. Marlene Chaor. Profe, cuánto mide el nieve. Cindy Peñalosa. Hola, buenas noches. Es grande. Profe, ¿dónde estás ubicada? Santa Marta, Colombia. Santa Marta, Colombia. De Colombia para el mundo. Lucy Bastos. Sí, yo me apunto a los portavasos. 10. CG Angie. Me encanta todo. Muma Mominga. Ese proyecto que se va a hacer el sábado, ¿cuánto vale? 15 mil pesos, Colombia. Y fuera de Colombia, 7 dólares. Hasta el sábado a la medianoche está con ese precio. Después sigue disponible todo el tiempo. Todo el resto del año sigue disponible. Pero ya no por ese valor. Mira, mira, aquí dice. Marta Cecilia Rendón. Excelente. Eres la profe de mi hermana Mari Rendón. Quien nos ha regalado cosas divinas que tú le has enseñado. Gracias. Ay, qué bien. Sandra Sarmiento. Me interesa los cuadros sin aguja. Mago de Orte, manda emoticones. Dice Lucy Bastos. Profe, con usted voy a aprender mucho. Eso esperamos. Que aprendan, que saquen provecho. Ministral dice que está en Cali. Entonces puedes pagar David Plata, Neki o Bancolombia. Y ahí te estamos colocando, pero si no... En los comentarios está. Es más, está aquí fijado. El último comentario que aparece es el de... El de... Dice, aparece como el Club del Arte. Los medios de pago que tengo para hacer la... Ahí dice todo. ¿Sabes qué? No me he dado cuenta. Es que yo actualicé el Facebook recientemente. Yo no me he dado cuenta si aparece lo de... Lo de... Lo de Whatsapp. No he visto eso. Creo que sí. Después miramos. Porque en la página debe aparecer un enlace para... Para que me desculpa por Whatsapp. Directamente desde la página. Bueno, entonces primero coloqué rojo. Luego me fui al vino tinto, si se dan cuenta. Y luego, si quiero aclarar un poquito, vuelvo también con... Tomo el blanco con un poquito de vino tinto. Indaluz dice, súper esa técnica, profe. Nana Valencia, compartido. Hola, Lina. Ah, desde colombiana. Ah, no. Saludos de colombiana en Lima. Perdón. Colombianos por toda parte, ¿ah? Dice Gloria Esperanza. ¿Qué contiene el kit que está ofreciendo? Bueno, el aula de la próxima clase... Bueno, yo vendo también los kits para la gente que está aquí en Colombia por el momento. Solamente estoy vendiendo materiales. Lo que es en físico, en Colombia. Lo que es virtual, todo está disponible. El... El... Este también vendemos el proyecto en madera. Este es el que vamos a editar el sábado. La persona que quiera adquirir el molde en madera, lo vendemos, lo hacemos llegar a su ciudad. Pero en el aula se van a dar los moldes en papel. O sea, les llega a ustedes escaneado los moldes. De estos son varias piezas. Y a ustedes les llega para que ustedes lo puedan hacer. Y viene el aula. Solamente por el precio de lanzamiento como... Pregunta ahí diaria. Para Costa Rica envían moldes. Sí, claro. Virtuales. Sí, virtuales. Lucy Bastos dice, profe, yo también quiero los cuatro. Perfecto. Normi Rovira. Yo hice el pago el sábado. Para... Ah, sí. Para ese de acá. Sí. Rovira. Sí. Lucy Bastos, emoticones. Silly Zambrano dice, hola Dios bendiga. Si se puede pagar por PayPal. Si se puede pagar por PayPal desde Ecuador. Sí, claro. Silly Zambrano. Sí. Vario de San Cruz. Hola, buenas noches, saludos. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito en la piel, en el pelaje del pingüinito, para eso vamos a utilizar un gris, este es un gris bien oscuro, ustedes lo pueden preparar con negro y con blanco. Edith Manuelidades, Edith Manuelidades dice saludos desde Costa Rica, compartido, Adriana Cruz dice, una pregunta, ¿es madera? Sí, MDF, es puro MDF, y vamos a utilizar también negro y gris, los dos colores. Hora 21 minutos, 188, par de ojitos y 747 distribuciones. Muy bien, gracias por apoyarnos. Dice Olga Sánchez, me encanta, les bendigo, debo madrugar todos los días a las 4 de a me encantarían los en vivo más temprano, muchas gracias. Sí, pero bueno, la ventaja es que queda grabado, esa es la ventaja. Y pues la ventaja de ver el en vivo es que de pronto pueden hacer preguntas y eso. Bueno, entonces miren, aquí en lo que es negro, pueden interactuar, de pronto hacer preguntas en vivo, que a veces se quedan como algunas duditas por allí y la gente no sabe. Dice María, si sale hermoso todo lo que haces, Dios bendiga tus manos. Amén, amén. Ya saben que una manera de apoyarnos y de mostrarnos ese agradecimiento que nos expresan es ayudándonos o apoyándonos a distribuir el contenido de la página, ayudándonos a que llegue a más personas. Nos ayudan a nosotros y aprenden ellas. Exactamente. Y también apoyando nuestras aulas, que como yo les decía, estas son aulas, esta es gratuita, siempre van a tener unos contenidos gratuitos, pero también aprecio mucho que las personas nos apoyen cuando sacamos una aula privada, porque es que eso también es una manera de nosotros sostener el proyecto. Entonces, cuando la gente nos apoya inscribiéndose en las aulas privadas, también está incentivando y apoyándonos a seguir con el proyecto. También cuando nos compran los moldes de los proyectos que vamos sacando, también eso es un apoyo para nosotros. Arte Manuel Lili, hermosos sus trabajos. Saludos Ligia desde Ecuador. Saludos a Ligia. Muchos seguidores de Ecuador, ¿verdad? El proyecto del sábado te incluye, pregunta Patricia. El aula paso a paso y los moldes. Después voy a tener disponibles los moldes y el aula por aparte. Dice Angélica Pedroso, profe, compartido 22 grupos. Seguimos apoyándote para que te quedes. Ay, gracias. Hermoso trabajo. Dice Yasmín Berrios, María Concepción. Profe, no sabe uno por dónde empezar de tantos proyectos hermosos. Luzgari González, te manda emoticones. Vamos a notarle aquí que aquí sale. Ya saben que después hago la, porque es que a veces también cuando, a veces ven los videos, a veces hay personas que me llaman y que han visto el video 15 días después. Entonces la promoción que cae el sábado. Vamos a mirar para decirlo aquí en el video. Porque después va a estar por aparte el valor del aula, por aparte el valor de los moldes. O sea, que solo las que se inscriban hasta el sábado van a tener las dos cosas. Tienen las dos cosas, por el precio de una. O sea, es lanzamiento. Ya vamos a decir aquí que no me acuerdo que cae, porque igual sí, claro, vendo los moldes, vendo todo, pero ya en precio diferente. Entonces miren acá, aquí estoy utilizando un gris, pero muy oscuro. Es un gris que parece negro, pero es un gris, un gris plomo. O sea, tiene más carga de negro que de blanco. Y voy a colocar un poquitico de blanco a este gris para aclararlo un poquito. Y voy a hacer aquí, estoy haciendo como una pincelada cruzada. 16 de julio. Hasta el 16 de julio es la promoción por ese valor. Aula más moldes por 15 mil pesos y por fuera 7 dólares. Hasta ese día. Solo hasta ese día. Después, vuelvo y repito, disponible, pero por separado. Bueno, miren acá, estoy dando esta basecita. Mejor dicho, para que quede más claro, a la que se inscriba hasta el sábado, lo obsequiamos los moldes. Exacto. Con el aula se obsequian los moldes. Después está por aparte. Bueno, ¿listo? Se me puso la alarma. Se activó la alarma en el celular y como que pausó. ¿No me estaban escuchando? No sé. Por favor, me dicen en qué momento dejaron de escuchar. ¿Qué dicen? Para saber si tengo que repetir. Espera, ¿qué? Sí se está viendo en vivo. Ahora sí, ahora sí se está bien. Déjame mirar a ver si de pronto comentaron algo de eso, si fue que se interrumpió. Por aquí te comentaron que sí aparece lo del WhatsApp en él. Ay, gracias. Gracias por entrar y mirar. Bueno, no sé si se cortó un momento, pero entonces por sí sí les voy a explicar. Yo aquí lo que hice fue hacer una pincelada cruzada con un gris plomo y también con luego el mismo gris oscuro le eché un poquitico de blanco y manché. Así. Me quedan como unos manchones en la parte negra. Lo que se ve negro es un gris plomo más blanco. Está inutilizado negro. Bueno, entonces voy a tomar con un pincel rústico chino, voy a tomar blanco con negro y voy a hacer esto. Voy a manchar haciendo como los pelitos de la borlita. Dicen mamominga que lo que más le cuesta el trabajo hacer son los ojos. Ah, no, estos ojos son más fáciles. Yo, mira, varias personas me han dicho que haga un aula de ojos. De varios ojos, o sea, de tipos de maquillaje para hacer estos muñequitos, de ojitos, de boquitas. Las de, de pronto tengo ganas, eso es como me han dicho varias personas, de pronto de hacerlo, de hacer un aula privada de ojos. Para poder explicar súper bien los ojitos, diferentes tipos de ojitos. Y aquí también voy a hacer estas manchitas, con gris. Miren que es como si yo estuviera ensuciando. Ay, se me escapó. Rebeca Galván, saludos desde Texas, en Estados Unidos. Ay, qué bueno. Por ahí sí vi unos seguidores que tenemos desde Estados Unidos. Tenemos como unos cuarenta y pico, algo así. Qué bueno que nos ayudan. Gracias a toda la gente de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Perú, de Argentina. De Guatemala, de Costa Rica. Guatemala. De Chile. De Chile. De Argentina. De Perú. He visto de Bolivia, Perú. De Colombia. Obviamente de Colombia. De Colombia es donde más seguidores queremos. Gracias a todos los colombianos. Muchos colombianos. Y en Colombia de muchas partes, de Pereira, de Medellín, de Bogotá, de Pasto. Dice, maestra, ¿qué técnica está aplicando para el color negro? Veo que uso un pincel biselado. Porque es el que tengo aquí. Esto está viejo, míralo cómo está, todo abierto o no. Estoy haciendo exactamente eso que dices, una pincelada cruzada o criss cross. Y aquí, tomé un pincel chino y estoy, no ponceando, sino rayando así. Para hacer como un efecto de el peluche. ¿Listo? Contestándole a Araceli Barbosa, sí, es una bandeja. Bueno, miren, estoy con este mismo pincel que tengo sucio de gris. Voy a hacerle una sombrita. Este es el muñeco, yo ya he corrido para allá porque se estaba viendo el muñeco. No, no, déjalo así, tranquila. Para que estés más cómoda. Ahorita vamos. Sandra Echavarría, me encanta el proyecto de hoy, bendiciones desde Costa Rica. Gracias. Dice Nolmi Rovira, profe, ¿qué es lo del sábado? Este. El aula privada. Este, esta aula privada. Se lanza el sábado. Solo este pino, solo la técnica para hacer este pino, se la súper recomiendo. No se la pierdan. Se la súper recomiendo. Pregunta Alexis, disculpe, ¿qué es el aula? El aula, lo que pasa es que, mira, esta aula que tú estás observando en este momento es una aula... Gratuita. Gratuita. Pero hay unos contenidos que yo realizo de forma privada. Para estas aulas privadas tú lo único que tienes que hacer es consignar la inscripción. Yo tengo que comentar si se alcanzó a pausar, porque estoy viendo aquí que dice... Emma Benedi se pausó, María Juliana dice que se fuera a señal. Qué pena, lo que pasa fue que se me activó la alarma en el celular que está transmitiendo y no me di cuenta, como estoy aquí viendo los comentarios en el otro y entonces no me di cuenta que se haya pausado la transmisión. Así que qué pena. Hay que estar pendiente porque no será que... Tú la colocaste a descartar a la alarma. Sí. Bueno, a la explicación que estaba dando. Entonces, el aula privada son unos contenidos exclusivos. Ya hemos hecho en este momento, llevamos tres, tres o dos. Aulas. Aulas. Dos. Dos aulas privadas. La de los jarrones y la de los TAC. La de los jarrones y la de los TAC. Que fue esta que yo ahorita les mostré. Las cuales todavía siguen disponibles. Siguen disponibles, pero ya no en precio de lanzamiento, pero sí igual siguen muy económicas. Este fue el que edité el domingo pasado, privado. Y este domingo que viene es este de acá. El del nieve que mostré ahorita. Entonces, a estas aulas únicamente ingresan las personas que hayan... La que se inscriban. Se inscriban. Y lo bueno es que eso quede grabado así como estas que ustedes pueden ver cuando quieran. Bueno, entonces, miren. Con un pincel redondo y gris, y un grisecito más claro, voy a ponciar... 762 distribuciones. Ya casi, niñas. Ánimo, ánimo. Vamos por más. ¿Cuántas personas están conectadas? 150 y un. Perfecto. Bueno, entonces tomo un poquito del gris. El gris que es, no el negro, sino el gris. Lo voy a aclarar. Lo descargo porque no quiero que esté tan cargado. Y le voy a hacer una... Y si, profe, el proyecto del sábado, ¿cuántos modelos son? Son tres, pero únicamente en el aula se enseña uno. Hay un farol... Ah, no, mentira, porque es que este es otro aula. Después viene esta. Esta de acá. Los faroles todavía... Sí son tres diseños, pero... Sí. Esos todavía no los vamos a... Vamos por partes, vamos por partes. Para que vayan conociendo un poquito como de todas las cosas que vamos trabajando. Y para eso, entonces, vamos a solicitar también unos retos que se vienen más adelante. Vienen muchas sorpresas. Y muchas técnicas. También queremos trabajar más o menos sin aguja. Para que ustedes vayan conociendo diferentes técnicas. Aquí siempre van a encontrar variedad. Bueno, entonces, miren, una vez ya tengo esa sombrita gris, voy a tomar otro pincel que esté un poquito más limpio. Este. Y vamos a hacer un ponciado en tono blanco. A ver, esto es una pregunta, creo que un poquito tardecito. O sea, de hace unos cuantos segundos dicen, Mís, lo que está haciendo es como un tipo de peluche. ¿Qué tipo de pincel está ocupando? Sí, ponciado. Exactamente, estoy haciendo la técnica del ponciado. Y es un pincel redondo. Estos también yo los distribuyo para las personas que estén interesadas. Estos son tres tamaños, pero vienen más chiquitos. Y creo que hay uno más grande que este. Sí, creo que hay uno más grande que este. ¿Y si el craquelado se puede hacer en vidrio? Sí, claro, en cualquier superficie. En cartón, en vidrio, en lo que tú quieras. Dice Elena Rodríguez, hola, ¿y a qué hora sería la clase del aula privada? No es que, mira, el aula privada... No es en vivo. No es en vivo. O sea, es un aula que después de que yo la grabo, te queda disponible para cuando tú quieras. Es más, eso dice también pensando en que hay muchas personas que compran el aula por fuera de Colombia. Y están en horarios distintos. O sea, técnicamente es una grabación que se hace y se les envía. Exacto. Karina Alay dice, saludo de Ecuador desde la provincia de Manami. Gracias, saludos Karina. Bienvenida. Ya saben, a las chicas nuevas que... Ay, se me fue. Ah, que se pueden meter, que nos pueden buscar, nos consiguen en Facebook como el Club del Arte. Ahí se suscriben, o sea, le dan seguir a la página para que le lleguen las notificaciones y pueden ver todos los videos que hemos ya, los en vivos que hemos hecho, los anteriores y todo lo que hemos enseñado, no solamente esta Navidad, también está reciclaje. Hay muchas técnicas ahí. Sí, hay muchas técnicas. Hay varios videos. Porque, les digo, nos pasamos para Navidad porque la gente nos estaba diciendo que cuando empezábamos Navidad, que cuando empezábamos Navidad. y entonces un día, después de que pedimos unos retos, y dijimos, bueno, si llegamos a este reto, vamos a empezar Navidad, entonces empezamos Navidad. Pero la idea es trabajar, seguir trabajando muchas otras cosas. Sí he pensado, y ya lo había pensado, en que hagamos cosas de pronto de Halloween. Podemos hacer algunas cositas de Halloween. Para las personas que de pronto decoran o hacen fiestas para esta época. Vamos, ¿cuántos distribuidores van? ¿Cuántas distribuciones van, ya te digo? ¿Y cuántas personas tienes anotadas ya? Ya, ya, estoy, creo que están las casi 60 personas, 50 y algo. Listo, para saber entre cuántas personas. Ahorita mismo rifamos el aula, ya una vez finalicemos, rifamos el aula al final. La persona que se lo gane, tiene que estar conectada. O sea, que si de pronto alguien está inscrita, pero al momento que hacemos la rifa no está, volvemos y lo rifamos. Bueno, entonces, aquí me había faltado ese detallito de allá. Bueno, entonces, miren aquí... A Araceli Barbosa, que por favor se comunique con nosotros al interno, al 315-442-1150. Y miren que por ahí nos dijo una seguidora que sí se fijó en la página y tienes el acceso directo. Te metes al Cruz del Arte de ahí, hay una opción para que nos escriban por WhatsApp. Téngannos eso sin paciencia que vamos contestando. A medida que podemos y vamos viendo los mensajes, vamos tratando de responder en orden. A las personas que ya han adquirido el aula, por favor, recuerden escribirnos cómo aparecen en Facebook, porque el paso solamente se le da a las personas que cancelaron y que notifican, obviamente, porque tienen que mandar en la captura del... El número de contacto que están pidiendo por aquí, me van a mandar. Bueno, ahora voy a fijar el comentario con el número de contacto de WhatsApp. Ahí aparece como comentario a nombre del Club del Arte. Dice Rosalba Cruz, hola, buenas noches, ¿en cuánto sale el taller de nieve? 15 mil pesos Colombia, 7 dólares por fuera de Colombia. El sábado me perdí del aula, la promoción de los proyectos, el de esta semana sí no me la pierdo, pero es Emma BG. Pero Emma, igual puedes comprar, o sea, puedes inscribirte en el... En el anterior, sigue disponible, solo que por un valor superior, pero sigue disponible. A ver, a ver... ¿Y en YouTube están? Sí. Sí. Aparecemos también como el Club del Arte. Igualito. En Instagram, es que en Instagram todavía estamos... Estamos arrancando en Instagram, estamos como... Como más aquí en Facebook, pero en Instagram también hemos montado algunas cositas. Entonces, en Instagram aparecemos como el Club del Arte Raya al Piso. Preguntan por aquí que si vendemos el muñeco de nieve, sí, sí lo vendemos. Todo lo vendemos. Madre, es a ver, pero a veces es chévere... Ay, se me fue. Se me fue el comentario. Bueno, miren, acá estoy... Marta Lucía, ¿o cómo hacemos para que nos escriba? Marta Lucía, perdón, lo que pasa es que los comentarios anteriores a este, le dice, ¿o cómo hacemos para que nos escriba? No los logré leer. Si por favor me vuelves a hacer la pregunta. Jenny Carolina Lanza, saludos desde Bolivia. ¿Las que están inscritas son las que se conectaron temprano? No. Quienes cancelaron el valor. Todavía tienen plazo hasta el sábado para escribirse. ¿Uyeron? Hasta el sábado tienen plazo para escribirse. Todas las personas que quieran para escribirse por el valor de lanzamiento. Pero si igual después alguien está viendo este programa después de la fecha que dijimos que era hasta el qué, amor, hasta el 10 y qué? 16. 16. Sábado 16. El día de la Virgen del Carmen. Entonces, también la pueden hacer, sino que ya no por ese precio. O sea, ya es diferente. Ya la que quiera, por ejemplo, los moldes los tendría que pagar por aparte. En cambio aquí en lanzamiento se dan las dos cosas. Dice Claudia Patricia Flores. Profe, ¿qué precio tienen los pinceles? A ver si alcanzo a comprarlos para enviar en mi despacho. Hay unos que valen 4,800. Van subiendo según el número. Hay de 4,800, 5,500, 6,500. Hay más económicos. Dice Nolmi Rovira. Yo quiero el muñeco de nieve del sombrero verde grande y bufanda roja. Lo quiero. ¿Qué vale? ¿Cuál es eso? Por el interno. ¿Ese? Ah, ya, ya, ya. Ese es un consentido mío. Tranquilo, yo me voy a ganar la rifa de hoy y aquí estoy. Si quieren, ya me la pueden entregar. Ese es Muma Mominga. Bueno, entonces miren, ahora vamos a hacer unas pequeñas sombras. En la bufanda, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una división, una sombrita, que hace ver que la bufanda estuviera dobladita. Y también vamos a hacer un poquitico de estas sombritas azulosas que se ven aquí en estas orillas de acá. Que estas las hacemos con un color que se llama turquesa. ¿Sí? Y vamos a colocar el rubor. Ya estamos terminando. Estamos muy cerca de terminar. Y les prometo que les voy a tener todos los moldes para que ustedes los vean. Y, bueno, ofertarles también los moldes para las personas que estén interesadas. Bueno, entonces va a tomar... Sí, hay varias que han escrito que quieren los cuatro motivos. Ok. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un poquito de sombra. Dice Yasmín Berríos. Para participar en la rifa de hoy, ¿cómo se hace? No te preocupes, Yasmín, ya estás anotada. Y a las que están entrando, la rifa que se va a hacer es... A quienes yo estaba anotando aquí es que a quienes les sale la insignia de distribuidor de contenido. ¿Cómo se ganan esas insignias? Esa la otorga Facebook a las personas que distribuyen el contenido de cada página. Y también en el en vivo, o sea, que salen en el en vivo. Porque igual nos sirven, nos ayudan también cuando distribuyen después de que el en vivo pasó. Pero esa insignia se la ganan cuando lo hacen durante el en vivo. Bueno, aquí dice Marta Campos, Marta Lucía Campos. Para participar en el aula, ¿cómo es la inscripción? ¿Quiénes son los que participan para ganar la rifa de esta noche? No entiendo. ¿Me puedes explicar, por favor? Muchas gracias. Es que son dos cosas distintas. La rifa la hacemos entre las personas que están aquí en el en vivo. Ojo, una de las condiciones para ganársela es que distribuyen contenido, que les salga la insignia. Pero a la vez tienen que estar hasta el final. Porque se la gana quien esté hasta el final. Que haya distribuido, que les salga la insignia, pero que no siga hasta el final. Entonces, eso es para ganar, o sea, un cupo para el aula. Eso lo damos nosotros a las personas como premio a quienes nos están apoyando. Pero la clase, quienes no ganen, pueden igual ver el aula cancelando la inscripción. Por solo 15 mil pesos colombianos o 7 dólares. A quienes están por fuera de Colombia. Y miren que hay muchas personas de las que han comprado un aula, compran la otra. Son aulas muy bien explicadas, muy bien explicaditas paso a paso. Y obviamente, se puede uno profundizar más en la técnica, pues porque estamos solos. Si no, que lo digan quienes han podido inscribirse en las otras aulas. Ya hemos dado, hemos hecho dos. Una, la primera fue la de los jarrones. Y la segunda fue la de los tarnavideños. Y se vienen más. Con el favor de Dios y con el apoyo de ustedes, se vienen más. Bueno, miren, entonces aquí vuelvo a poncear un poquito con Blanco. Un momentico, amor. Y a la señora Marta Lucía Campos le digo, a usted le aparece la insignia. Usted está aquí anotada en la rifa. A todas las chicas que les aparece en la insignia, aquí las tengo anotadas. Bueno, entonces miren, acá vuelvo y ponce un poquitito para degradar. Dice Rocío Morante, ese nieve, gorro verde, es realmente una belleza. La felicito, profesora. Gracias. Giovanna Cortés, hermoso su trabajo, profe. Papito Dios, bendiga su talento. Amén, amén. Yo también quiero ese muñeco, el del bastidor. Está precioso. Podemos hacer un privado de ese. Podemos programar un privado. Porque sí, hay varias personas que nos han dicho en los envíos que lo quieren. Bueno, entonces miren. Ahora con grisecito vamos a hacer la sombra de la bufanda y la sombra del gorrito. Qué linda se ve esa bufanda, dice Nana Valencia. Miren, que aquí tanto esta bufanda como el gorrito llevan una sombrita. Dice Emma B.G. Profe, él habla del renito narizón. Precio, hace rato me está mirando. ¿Quién es ese? No, Emma B.G. Ese es el que viene. Del otro domingo, ese es el renito. O sea, primero viene el muñeco de nieve y después viene el reno. Y como dijo la profe, quienes prueban uno, se enamoran y se quedan. Quieren más, porque se los digo, son bien detallados. Yo que también hago aquí de asistente para esos videos, son bien detallados y bien nutridos. Con muy hermosas técnicas. Son enseñados con mucho amor. Marisol Flores, por favor, me puede avisar si ya me aparece la insignia. Ya he compartido en varios grupos, pero aquí aún no te aparece Marisol. ¿Puede ser Marisol que de pronto es porque es primera vez? No, Marisol ya ha estado antes. Ah. Es más, Marisol creo que ganó la vez pasada, ¿no? Maricruz. Marisol Flores. Maricruz fue la que ganó la vez pasada. Una vez tuvimos una alumna que se ganó dos aulas secos. Ah, no, Marisol Rueda. Pero Marisol Flores sí estaba en la clase pasada. Bueno, entonces aquí hago así como esta división aquí y vamos a hacer ahora la de la bufanda. En estos momentos va de 53 personas anotadas aquí en la lista maravillosa. Jenny Lanza. Un saludo a todos nuestros seguidores del mundo. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su compañía, por estar allí, por ayudarnos a distribuir el contenido, por las personas que nos colaboran con el apoyo de las aulas. Pregunta menestral, ¿qué cómo sabes si el distribuidor de contenido sí te sale la insignia menestral? Menestral te sale. ¿Sabes? Porque cuando tú haces un comentario te sale un muñequito, como una personita y una flechita, así. Una flechita. Pregunta, dice Claudia Moreno, ¿los acrílicos son unas marcas específicas o cualquier marca sirve? Que tengas, yo, los que han estado conmigo ven que yo uso de todo, yo uso de todas las marcas, yo uso de todas las marcas, en este momento pues no estoy siendo patrocinada por ninguna marca y la verdad que trabajo con todas las marcas. Claro que si saben de alguna marca que quiera patrocinarlos. Tenemos muchas, muchas pinturas. Dice que, ay, qué bueno señor, muchas gracias por la explicación, con muchísimo gusto. Bueno, tome aquí un poquito de florecente, color. Dice Eliana Rodríguez, si me gano el aula. Descargo y vamos a hacer, voy a colocarlo aquí de frente para poder mirar bien dónde lo estoy haciendo. 55. A ver, El Romero, el diario es excelente, lo de las aulas. Sí. Así vas, tome sus flores. Sobre todo porque es que es cierto que es que no todo se puede explicar en un en vivo así por el tiempo. Dice Ministra, lo bueno de las aulas es que como son grabadas se puede repetir cuantas veces quieran. Exactamente, así es. Sandra Palomino, no sé si está firmando o está preguntando, pero sí, tienes la insignia, Sandra. Yo aparezco, yo compartí, no te sale la insignia, Patricia Gómez. Rocío Morante, si eres, te sale el muñequito, sí. Sí, sale el muñequito. Y le recuerdo que eso no lo colocamos nosotros, eso lo coloca en la misma plataforma. Dice Rocío Inbachi, sí, sus aulas son súper, las recomiendo, uno aprende mucho. Gracias, Rocío. Sandra Calvo, muy lindo taller, estoy fascinada. María Concepción Cristán Chorrera, yo creo que María Concepción ya está aquí. Bueno, mire, ah, también si no tienen una pintura así floreciente para hacer el rubor, pueden utilizar el rubor que uno usa para maquillaje, ese también le sirve. Ya que es Soto, muchas bendiciones. Yo a Naranjo te mandé emoticones, Lee Romero, hermoso, provoca pintar, eso enamora, felicidades, trabaja súper hermoso y un montón de corazoncitos. Gracias. Y parece que está en Ecuador, sí, sí, porque veo la bandera, pero tiene como una cosita en el centro, así que no es la de nosotros, tampoco es la de Venezuela porque no tiene las estrellas. Bueno, estoy ahora con un color verde, un verde que se llama Verde Sombra. Dice Noemí Vázquez, excelente, es muy bien explicada la saura, las invito a que las compren. Gracias. O sea, esas son personas que ya han estado, seguidores que ya han estado con nosotros. Marisol Flores, trabajos muy hermosos. Jenny García dice, sí, el reno está muy coqueto. Marisol Flores, sí, ya he estado, no, no gané. Angélica Pedroso. Ay, ahí está compartiendo los teléfonos de, los números de, para, para, de pago, los medios de pago. Gracias. Marisol Flores, fue una tocaya, sí, Marisol Rueda. Marisol Rueda. Marisol Rueda. Uy, no, uy, no, sí, ese renito está bello. Esta es mi segunda clase y estoy feliz de estar aquí. Ay, gracias. Con muchísimo gusto de recibirlas a ustedes y a todas sus amigas. Así que, por favor, distribuyan nuestro contenido para que sigamos creciendo. La verdad que uno cada vez que va a hacer un en vivo, yo soy como, como, ay, ¿será que sí se van a conectar? Uno es como pensando, ay, ¿será que sí? Sí, con todo, con todo el trabajo que lleva esto, pero bueno. Gracias por su apoyo. Estamos aquí por y para ustedes. ¿Cuántas personas están hoy? Hay 142 paredes. Listo, ya casi terminamos, ya casi terminamos. Bueno, miren acá, aquí ya hice la sombra con este verde. Miren cómo se ve el efecto. A ver. A Marisabel Rueda, a mí tampoco me sale compartido y ya, no se preocupe, siga compartiendo. Nos ha pasado en casos en los que en el en vivo les otorga, o sea, no tenían, pero después les sale la medicina. Eso es a medida que van compartiendo. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué te pasa? No, es que estaba buscando un pincel de brocha set para hacerle aquí una iluminación a la... a la... a la nariz, al piquito. Ya, nos falta prácticamente que los ojitos y ya. Y una cosita que... Amiga, que hay algo importante, se me escapó, no sé el nombre, pero decía, chicas, si su muro está en modo privado, no les va a salir el... la insignia, tiene que estar en modo público. Lo que pasa es que ya no logró ver, ya no logró ver quién lo compartió. Gracias. Sí, eso es verdad, tiene que ser pública, la publicación tiene que ser pública, no privada, eso también me lo habían dicho. Es que nosotros también apenas estamos como aprendiendo y también el otro día también ayer nos preguntaban que por qué que estaba compartiendo y no les salía y nosotros pusimos a investigar y es que no... eso no lo... eso lo colocan en la misma plataforma, no nosotros. Y ellos ven y tenían que ser también compartir públicamente. O sea, como que si tú compartes de forma privada, no sale, sino si lo haces público. O sea, como que si me gana el aula, no duermo de la emoción. Ojalá se la gane. Igual, igual, ya saben, súper invitados, los que no se la ganen, igual está, ¿verdad?, bastante económica. Vale la pena. Para lo que, igual lo que van a aprender. Nadie Solarte, aún no tengo la ensinia, pero aquí sigo, me emociono con todos los proyectos y espero lograr los crudos pronto. El molde del proyecto de hoy, ¿qué costo tiene? Vale cuatro mil pesos y para el exterior, dos dólares. Joan Aranjo dice, me encanta. Aquí hay emoticones de Lucie Basto, de Yamín Berrío, Rocío Morante, vamos chicas a compartir. Dice Elena Rodríguez, que el profesor es la única que me pone a trasnochar. Marisabel, Isabela, te está quedando lindo. Y estas casi son excelentes, las recomiendo. Gracias. Bueno. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los ojitos son re fáciles. Ustedes pueden, bueno, por ejemplo, yo podría volver a colocar porque como ya se taparon. Ah, me faltó otra cosa. Dice aquí, ya que es Soti, que puedes mostrar el recordatorio para primera comunión, gracias. No, yo hablé fue de recordatorios para primera comunión y craquelado, pero no tengo aquí a la mano, no. No tengo aquí en la mano. Pero sí con craquelado, le recomiendo esa técnica, es muy, muy utilizada en recordatorio. Dice Gisca, que hermoso como todo lo que haces, cara. Gracias, Gisca. Muy bien, se me había olvidado. Después de que, esto le apliqué gris, gris, plomo, ¿verdad? Pero después hay que colocarle ahora sí, negro. Así. Dice Emma BG, y nosotras aquí esperando su clase en vivo. A ver, van 846 compartidos. Uy, ya casi se llegaron a la segunda aula. Dos chicas afortunadas van hoy por aula. Por el aula que escojan. A ver, a ver, ¿quién será? ¿Quién será? Mari Pintor, saludos desde Bogotá. Quetzalicita, me encanta. Gracias por compartir tu arte, está hermoso, con muchísimo gusto. Caizapasto Guachami. Muy buenas noches, saludos desde Ecuador. Caizapasto Guachami. Esperamos que todas las personas que se están sumando hoy, sigan con nosotros, que nos apoyen en la página, y que bueno que activen, darnos, seguir para que se les activen las notificaciones. Gracias, hace ver todo muy fácil. Es que es fácil. Dice Yoranda Jurado, profe, usted sabe que siempre estaremos cumplidas en su clase. Ay, gracias. Nana Valencia dice, hermoso, mándale emoticones, Lina Lulú, Lucía Basto, Liana Rodríguez, si eso pasa, a mí en varias ocasiones, ah, si eso pasa, a mí en varias ocasiones Facebook no me da la insignia de distribuir el contenido, a pesar que se comparta, y está en modo público. ¿Quién sabe? ¿Cierto? Qué raro. Bueno, entonces miren, ya por ejemplo, yo le puedo hacer unos pelitos para que se vea como la bufalda, esto más peludito, que era lo que yo estaba haciendo al iniciar el programa, porque no me había dado tiempo de terminar el día, yo dije, no voy, tengo que salir rápido. Entonces, uno con un pincel liner, comienza a hacer como unos pelitos, 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 pelitos. Dice Caiza Pasto, dice, mil disculpas, recién llego, no te preocupes, después que termines, o mañana, por si ya hoy está muy tarde, puedes volver a entrar a la página y ahí te sale el video y lo puedes ver desde el principio. Así que no te preocupes si llegaste tarde, o a todas las chicas y chicos que hayan llegado tarde, recuerden visitar la página en Facebook, aparecemos en Facebook como el Club del Arte. Y ahí pueden ver todos los proyectos que hemos publicado, le dan seguir a la página para que le lleguen las notificaciones. Recuerden distribuir nuestro contenido para que nos ayuden a crecer. Vamos a ver cuántos, cuántos nuevos acompañantes y seguidores vamos a tener después de... Mumba, mominga, dice, ya casi me gano la rifa, ya tengo insignia. Sí. Sí, aquí está anotada ahí hace ratico. Amor, ¿ya numeraste? Sí, van 58. Listo. Entonces, ahorita les voy a decir cuál va a ser la dinámica, porque ustedes mismos van a escoger la persona que se lo va a ganar con un número. Y ahorita... Van... Estamos aquí, o están aquí 120 pares de ojitos, llevamos 1,404 comentarios y 852 veces distribuido el contenido. Ya casi se gana en el segundo, así que ánimo, chicas. Gracias, gracias. Y no hay por qué parar, podemos seguir. Podemos seguir compartiendo más, distribuyendo más. Bueno, miren acá lo de los pelitos, no sé si lo alcanzan a ver, pero es en efecto como si estuviera... como si fuera lanita. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí en la borlita y por aquí. Dicen a Victoria Zúñiga, la felicito, ese proyecto está hermoso. Gracias. Bueno, entonces, miren, podemos, con un pincelito, vamos a... ¿Dónde está el negro? Podemos marcar los ojitos. Voy a colocarlo aquí de frente para poder mejor... Mario Pintor dice, Trasnochando con ustedes, ya compartí y no sale la insignia. Tienen que compartir en grupos públicos, Mario. Tienen que compartir. Para que les salga la insignia de distribuidor de contenido, tienen que distribuir en grupos, en varios grupos, el contenido. Dice, Rocío Morante, se aprenden tantas técnicas que uno se queda como chicle en la clase. Bueno, entonces, miren, yo puedo marcar... O sea, miren, para las que dicen que no saben hacer muchos ojitos, yo podría dejarlo así, y miren que se ve bien. ¿Sí? Y ahora, pues, las que de pronto se atreva un poquito más, yo les recomiendo un pincel vicelado de estos angulares pequeños. Y hacen como una especie de perita o de gotica. Dice Jetsi Lorena Daza, gracias, hace ver todo muy fácil. Trato de enseñarlo como a mí me gustaría que me enseñaran. Igual he tenido muchos también. Llevo alrededor de 20 años trabajando en el arte del tiempo completo. Dice aquí Nana Valenci, que ja, 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 yo hubiese pintado de negro directamente el pingüino. Si es que tengo mucho por aprender, gracias. Y nosotros mucho por enseñarles. Sí. No se preocupen. Aquí van a aprender bastante. También he tenido la fortuna de tener excelentes maestros. Empezando por mi mamá, que es una gran artista. Mis hermanos, todos que trabajamos arte. Dice Caiza Pasto, se ve tan fácil con sus hermosas manos. Y Lisette Cruz dice, buenas noches, soy nueva por aquí, soy de Ecuador, se ve hermoso lo que está haciendo. Bienvenida, Lisette. Te invitamos a que sigas viendo nuestros contenidos. Y a que veas este y otros videos. Y este video lo veas desde el principio. No importa que hayas llegado tarde. Lo importante es que llegaste. Otra cosa es que, por favor, las personas, así sea que no lo vean en vivo, después, pueden apoyarnos distribuyendo el contenido. Ya que Soto dice, lindo. Ingrid Alejandra Ramírez te manda emoticones. Angélica María Pedroso te manda emoticones. Sandra Palomino dice, hermoso. Rocía Morante, vamos, chicas. Sili Zambrano te manda emoticones. Nolmi Rovira dice, divino. Rocío Rojas dice, sí. Me imagino que se refiere a lo de la segunda aula. Milena Charrez dice, muy buenas noches. Bendiciones, profe. Nolmi Rovira dice, yupi, qué hermoso. Bueno, aquí estoy iluminando. Gracias a todas por esos comentarios tan lindos. Nos animan mucho a seguir. Aquí estoy haciendo... 889 distribuciones. Faltan 11 para llegar a la segunda aula. No sé si quieran más. Vamos a ver si quieren más. Bueno, vamos acá a hacer una iluminación. Y simplemente luego vamos a hacer un puntico, que puede ser con un camper o con la colita de un pincel, con ayuda del color blanco. Hacemos simplemente un puntico. Dice Esmeralda Fuentes, no comenté en toda la transmisión, pero qué manos de ángel. Saludos desde Estado de México. Chalco. Gracias. Gracias, gracias por sus buenos deseos, por sus lindos comentarios. Nos motiva mucho a seguir. También cada vez que podemos nos sentamos a leer y nos emociona mucho las cosas tan lindas que nos escriben. Dice Lidia María Ruiz. Profe, también pintas con óleos. Sí. Sí, también hago cuadros de exposición para galerías también. Araceli Barbosa dice, ¿cuántos motivos tiene ese proyecto? Cuatro. Muñeco de nieve, reno, papá noel y pingüino. Bueno, miren así, ahí podemos seguir y seguir, pero ahí está, miren que de pronto algunas diferencias, de pronto no sé, en el tamaño de los ojos. Sí, pero lo mismo, hecho en tiempo real, súper real, paso a paso, espero que les haya gustado, espero que aprendamos muchas técnicas más. Entonces, bueno, para no seguirlas trasnochando, vamos a ver, la primera persona que escriba en el chat, Vamos a hacer así, en este momento vamos a escribir, amor, ¿cuántos compartidos van? Van 912. 912, ah, pero sí, ya se ganaron el aula. Sí, la segunda sí, la segunda sí. Bueno, entonces vamos a rifar dos aulas que ustedes pueden escoger, la persona que se lo gane me escribe, por favor, al 315-442-1150 Y me dice, yo gané, o me escribe por aquí mismo, ahí nosotros anotamos la persona, y me dice qué aula quiere. ¿Cuál es el aula que quiere? ¿Cuál es el aula que quiere hacer? Porque puede ser la que quiera, sea una aula que ya haya pasado. La que viene nueva, la de los datos, ¿en cuál pueden escoger? Pueden escoger, en la que enseñamos, este con este, pueden escoger entre la que es el sábado, que es esta, el domingo, perdón, esta, o la de los jarrones, que no son de Navidad, sino que están allá los que ha estado mostrando mi esposo, pueden escoger entre esas tres aulas. Bueno, entonces, la primera persona que escriba una palabra que voy a decir, las dos primeras personas que escriban la palabra que yo voy a decir, son las personas que nos van a dar los números ganados. Y la palabra es, las dos primeras personas que escriban la palabra, mi nombre, Carolina. Quien escriba primero dos, las dos primeras personas, no son las que ganan, sino las que nos dan los números ganados. Carolina, vamos a ver, ¿quién escribe primero? Parece que Menestral y Patricia, vamos a confirmar si antes no alguien puso Carolina. No, Menestral y Patricia, parece que. Y Patricia, ¿qué no dice Patricia? Sí, sí, ya voy, Patricia Gómez Chazoy. Menestral, Arte y Cultura y Patricia Gómez Chazoy. Y Patricia nos van a dar, cada uno nos va a dar un número ganador. O sea. Del 1 al... Al 58. Del 1 al 58. Acá tenemos todas las tres zonas. Es esta, ¿verdad, mamá? Esta de acá, esta de acá. Sí, sí. Entonces, del 1 al 58, aquí tengo la lista. Para que tapen el resto de los... A ver, mi amor, ya deberían haber escatado. Ay, perdón, 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 perdón. A ver, a ver, a ver, a ver, Menestral y Patricia, Menestral y Patricia, Menestral y Patricia. A ver. Menestral dijo 27. Y Patricia dijo 28. 27 y 28. Sí. Ok, entonces vamos a escribirlos por acá. Amor, presteme un resaltador, por favor. Yo, ya, ya lo traigo. 27 y 28. Bueno, miren, se colocaron de acuerdo ahí, uno seguido del otro. Les voy a resaltarlos para mostrarlos. 27 y 28. Bueno, aquí. Vamos a ver. La única manera que no se lo ganen es que... Dice Patricia, que no te creo que los números fueron consecutivos. O sea, quien puso 28, dije... Bueno, aquí está. Rocío... Carlos, tú dices el nombre. Rocío Morante. Rocío Morante. Rocío Morante y Gloria Ramírez. Y Gloria Ramírez. Rocío, miren, ahí está. Amor, mira que sí salga ahí. Sí, sí, ahí sale ahí. Rocío... Espérate que me está tapando ahora. Vamos a acercar a ponerle zoom. Rocío, ¿qué, mi amor? Rocío Morante. Rocío Morante y Gloria Ramírez. Ahora... A ver, que nos digan si están presentes. Rocío Morante y Gloria Ramírez tienen que decir presente para que activen, para ser válido la... Para saber si no lo tenemos que volver a jugar. Porque si no, se vuelve a jugar. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Rocío Morante, digan presente. Y Gloria Ramírez. Ah, dice Nana Valencia que, Rocío, podés dormir feliz y ganaste aula. Ella fue la que dijo que... No, no, no. Nana Valencia le está comentando, no sé si la conoce. Si está, vamos a ver si nos han contestado. No han contestado todavía, por lo menos no me ha salido aquí o no lo veo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Parece que no están. Ninguna de las dos. Gloria Ramírez y Rocío Morante. Verde, verde, verde. Rocío Morante se cortó. ¿Es en serio? Aparece. Que nos vuelva a contestar Rocío. Por favor, Rocío. Aquí aparece un comentario, pero no entiendo bien si es ella. Rocío Morante. 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 Y Gloria Ramírez. Bueno, a ver. A Rocío Morante, gracias, profe caro. Y Gloria Ramírez parece que no está. Entonces vamos a contar hasta... Hasta diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mira nuevamente. Que mal es un frío que está cardíaco. A ver. Vamos a ver unos segunditos para confirmar. Rocío Morante sí está. Aquí está. Ella está. Dijo presente. Dijo aquí. Rocío, ¿cuál te gustaría hacer? Hoy no duermo, como lo dije. Ah, ya fue la que dijo. No, eso lo dijo Nana, pero también ella lo puso aquí, no sé. Y entonces Gloria Ramírez se la perdió. Bueno, entonces vamos a rifar el de Gloria Ramírez nuevamente. Y vamos a pedirle a otra persona que escriba, la primera persona que escriba la palabra, pintura, 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 pintura. Esa persona nos va a dar el número ganador, pintura. Sandra Palomino. Sandra Palomino. Sandra Palomino. Sandra, por favor, danos un número del 1 al... 58. Al 58 que no sea el 27 ni el 28. ¿Qué número dice Palomino? 37. 37. 37. Vamos a ver. 37. Ay, creo que es Daddy Yasmín. No sé cómo se... Sí, creo que es así. Vamos a ver. Lo que pasa es que a veces son como nombres de usuarios o algo así. Vamos a ver. Aquí está. Amor, espere que yo te paso una hoja grande para que tapes el resumen. Por si acaso nos toca volver a rifarlo. Sí, vamos a ver este para... Porque a veces nos dicen, ay, sí, porque lo volvieron a rifar y ya se sabía el número. Pero, mire, aquí está, amor, colócalo porfa aquí, enfócalo, para que se vea el nombre. ¿Dice qué? ¿Dari, Mari? Dari, Yasmin. Dari, Yasmin. A ver, Dari, Yasmin. Ah, sí, aquí estoy, aquí estoy. Dari, Yasmin Martínez. Dari, Yasmin. Felicitaciones entonces a Dari, Yasmin. Y a Rocío Morantes. Y a Rocío Morantes. Son las felices ganadoras. Ay, 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 ay. Y el molde. Bueno, a ver, cuéntenme qué... La profe también está emocionada. Sí. Cuéntenme qué aula quieren o me escriben por el interno. Bueno, aquí pone los trapos más sucios. Me saca aquí mi esposo los trapos más sucios para limpiar. Lo primero para... Bueno, entonces, amores, lee a ver qué escriben para escribir las de una vez. Aquí se desastre con el aula. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar allí presentes. Un día más, la verdad que nos motiva muchísimo a seguir adelante con este proyecto. Dari, Dari ya me impuso a Dari, pero dice, aquí estoy, aquí estoy. Dari, ¿qué te gustaría hacer con el aula? Dice Eliana Rodríguez, profe, gracias por muy bella clase. Gracias. Sí, pero puso varias veces como para que no quede... Duda. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Mil gracias, te dice Dari ya me. Con mucho gusto, Dari. ¿De dónde eres, Dari? Sonia Bernal dice, excelente clase, profesora, muchas gracias. Lulú Guerrero, felicidades a las ganadoras. Carmen Alicia, felicidades a las ganadoras, que bien por las ganadoras. Aquí está la gente. Le escribo, profe, muchas gracias, Dari ya me. Ok, muy bien. Y Rocío Morante dice, felicidades, Dari y María. Rocío, buenas noches. Bueno, entonces las chicas que ganaron por interno, porfa, nos dicen, porque por aquí parece que no lo han dicho. Marisol Flores dice, gracias Miss, Elizabeth Gómez, gracias, feliz noche, bendiciones para todos. Feliz noche, las espero a todos, a todos los que están aquí conectados. María Concepción Cristancho dice, muchas gracias por la clase. El sábado, nos vemos este sábado, recuerden que el sábado sí es en la mañana, no es en la noche, porque el sábado yo tengo clases presenciales, a las dos de la tarde ya yo tengo que estar en clases presenciales. Entonces los sábados sí va a ser entre nueve y diez de la mañana, ¿cierto? Más o menos, nueve y diez de la mañana. Sí, vamos a seguirlo como a nueve y diez. Sí, para poder. Para no salir con el Cristo en la boca. Sí, porque me toca salir corriendo para la otra parte. El sábado pasado les confieso aquí que la profe no almorzó. Me tocó ir a hacer almorzar, porque no alcancé, entonces voy a hacerlo un poquitico más temprano para poder alcanzar. El sábado los espero a todos conectados, vamos, van a haber más rifas, el sábado también. Ya saben, yo les informo por la página para que estén pendientes. Y bueno, ya saben, todos los que esperan, que pasen feliz noche, les mando un beso. Ya saben que pueden dormir sabroso, sabiendo que se ganaron un excelente curso. Que estén muy bien, las quiero mucho, hasta luego. Espérate, espérate que estaba en Zoom, como puse el Zoom para el letrero. Ay, ¿y entonces qué se estaba viendo? El muñeco y tu cara, pero ahora ya se ve todo mejor. Ahora sí se ve. ¿Alguien te dijo que tenías el Zoom? No, yo me di cuenta aquí. Ay, no. Y como estaba leyendo los comentarios, estaba entretenido entre los comentarios, no me daban cuenta. Bueno, entonces. Dice, gracias, que descansen, todos y gracias. Para el aula del nieve, dice Luz de Vinicilandes. No sé qué. Bueno, para los que siguen allí conectaditos, que no se han desconectado, esta es el aula que se va a dictar. Es una técnica en country, un country nivel intermedio. Tiene varias técnicas, les va a gustar mucho. Es una técnica explicada paso a paso. El aula tiene un valor de lanzamiento. Por el aula se regalan los moldes. O sea, vale 15 mil pesos y tienes acceso a las dos cosas. Moldes y clase. Hasta la medianoche del sábado 16 de julio. Después sigue, si de pronto alguien ve este video después, está disponible, pero ya es diferente. Los moldes por un precio y el aula por otro precio. Serían dos cosas diferentes. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Ya saben, mi nombre es Carolina Moreno.